¡Suscríbete al canal! 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 Una estación que escuché fue esa de Brown Sugar. Estaba en la radio, me acuerdo muy bien porque era una radio portátil blanca de las chiquitas AMFM, que había una estación ya en aquellos años de Radio 590 La Pantera y estaban programando a Brown Sugar. Mi mamá me lo compró y luego ya. ¿Quiénes son los Rolling Stones? Curiosamente sí conozco a muchos, bueno a muchos, unas cuatro o cinco personas que son muy fanáticos de la banda de Beatles, pero no así de los Rolling Stones. Creo que no hay alguien que diga soy de West Colorado, tengo toda la escografía, tengo todo, pero sí hay que tener al respeto porque es una enorme banda, es la banda, la banda más longeva, la banda del rock, la banda del blues, la banda de la fusión del jazz blues y la banda del puro estilo, puro, total y absoluto rock and roll. Con hablar de los Rolling Stones, hablar pues de una, de un quinteto, de un cuanteto, un quinteto, cuanteto y ahora pues de un trío, ahora ya se fueron, ya fallecieron Ryan Jones y recientemente Mr. Charlie Watts. Hemos leído, queridos, esta plática por productores. Entonces vamos a empezar con Ángulo Oldman. Adelante Alejandro. Bueno, bueno, para empezar a contar la historia de los Rolling Stones es necesario ver de dónde vienen, ¿no? Ellos son de Inglaterra, de Londres. Ya había una apertura muy fuerte musical en lo que era Inglaterra porque se había permeado muchísimo la música de los bluesistas y jazzistas negros. Es una ironía tan grande lo que pasó en Inglaterra en los 60, sobre todo en la primera década, en la primera ilustre de los 60, porque Estados Unidos tenía las raíces a la mano, las raíces más profundas de rock a la mano y nunca las aprovecharon por cuestiones raciales. Los músicos negros que fueron los que inventaron el rock, porque el blues, el jazz, de todas las raíces negras, bien el rock, los tenían ahí a la mano, los tenían a las cosas de ir a los clubes donde ellos tocaban, pero cuestiones raciales impidieron que la música se desarrollara de esa manera, cosa que no sucedió en Inglaterra. A partir de 1960, 61, empiezan a llegar discos a gran escala de las propuestas negras que con sellos independientes totalmente de músicos negros llegaban a Londres y conquistaban, no a Londres, a Inglaterra en general, porque el puerto de Liverpool fue punta de lanza y no es casualidad que los Beatles hayan salido de Liverpool, porque era uno de los principales puertos donde llegaban mercancías y parte de esas mercancías que llegaban eran discos, inclusive acetatos que los mismos marineros intercambiaban o vendían en el puerto, entonces empezó a llegar toda esa música negra y artistas como Howden Wolfe, como Moody Waters, como Chuck Berry, como Little Richard, pues empezaron a tener presencias importantes y empezaron a maravillar la mente de unos jóvenes músicos que vieron ahí una parte distinta, lo que se estaba tocando, una música distinta. Y ahí hay que hacer muy, también un paréntesis, no es de que Inglaterra no hubiera estado metido en el esclavismo, simplemente que no había esclavos en Inglaterra, no había tanta presencia de negros acá, toda la parte del racismo, esclavismo se dio muy duro en Estados Unidos y gracias a eso irónicamente nacen esas canciones tristes de blues, esas canciones tan desesperadas de un grupo que era socialmente muy reprimido y gracias a ello nace algo como el rock, entonces ahí tenemos que empezar a contar esta historia. Como bien dijiste Carlos, los Beatles son, los Rolling Stones son una banda que está muy influenciada por el blues negro y ellos se denominan una banda de blues en sus principios, de hecho el primer nombre que tienen se llama Blues Incorporated y la crea Brian Jones, Brian Jones es el personaje más importante en la formación de los Beatles porque es el que crea, él ya tenía mucho contacto, hay una historia muy particular, tengo este libro, lo quiero compartir, está muy buena la edición, este lo habré comprado en el 2012, si se puede ver. Se llama According with the Rolling Stones y es una serie de entrevistas a lo largo de los años que recopilaron durante todas las décadas y que cuentan la historia de primera mano sus cuatro integrantes, la parte más fuerte de las entrevistas se hacen a partir de los 2000 y rememoran toda la andanza de los Rolling Stones por los discos. Entonces, de esos años cuentan que Brian Jones era un nacido visitante de estos clubes que tocaban blues, jazz y ahí se empiezan a documentar las primeras visitas de músicos negros, por ejemplo Howling Wolf, uno de los principales, uno de los primeros que llegó. Dice que se sorprendió muchísimo del recibimiento que le hicieron, dicen mi país, el público negro ni siquiera, el público negro era el que me iba a ver a los clubes de mala muerte y el público blanco ni siquiera le interesaba lo que hacíamos nosotros. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que llego, hay una gran cantidad de músicos que van a verme, que me preguntan de dónde sale música, cómo toco la guitarra, cómo le hago, etcétera. Y empieza a haber una gran oleada de músicos negros hacia Inglaterra viendo esa parte. Entonces, ahí es donde nacen los Rolling Stones con esa influencia muy fuerte del blues. Brian Jones comienza a tocar la guitarra tratando de ver las técnicas que tenían los blueseros negros. Y otro personaje importante que también empieza por el lado del blues, del jazz, es Charlie Watts, el baterista. Mick Jagger y Keith Richards se conocen en 1960, ellos lo cuentan de esta manera. Estaban en una estación, en un tren de Drafter a la ciudad de Londres cuando eran estudiantes. Y le llama la atención que Mick Jagger traía cuatro acetatos de rhythm and blues, cosa que también estaba escuchando Keith Richards. Y le pregunta, oye, ¿qué tal es ahí? Y empieza a enseñar los discos y empiezan a platicar y se hacen amigos a partir de ese día. Ellos lo cuentan de que fue el momento en que hicieron click y que nace una de las amistades más duraderas y sin embargo más difíciles que ha tenido el rock porque han tenido rompimientos muy importantes. Y por ahí esta dupla empieza a frecuentar esos clubs en Londres donde Keith Richards, perdón, donde Charlie Watts y Mick Jagger estaban haciendo ya la parte de... Perdón, Brian Jones están haciendo la parte de estar reclutando una banda. Entonces, Brian Jones es el primero que tiene la idea de estar reclutando. Estaba trabajando con una alineación que incluía al principio, en 1962, el 12 de julio, a Mick Jagger, a Keith Richards, Brian Jones, Dick Taylor, Aydin Stewart y el futuro baterista de los Hinks, Mick Avery. Entonces, esa es la primera alineación que pasa, que nace en 1962 y ahí es donde entra el personaje excéntrico, el personaje tan peculiar que fue el señor Andrew Luke... ¿Cómo se llama este cuate? Andrew Luke Oldman. Oldman. Él tenía 19 años. Él se presentaba como un tipo mucho más atrevido. Las entrevistas que hacen de esa época son muy curiosas porque todos coinciden en algo. Era un tipo muy seguro de sí mismo. Todos le creímos que tenía mucha experiencia cuando no tenía nada de experiencia en manejar grupos y convence a nuestro apoderado de ese entonces, que era Giorgio Jomeleski, un Giorgio Jomeleski que era el que firmaba los Stones para presentaciones, lo convence de ser ahora el representante del grupo. Les dice que él tiene experiencia, les dice que él puede llegar a ser los muy grandes y toma la decisión de ser el manager, aceptan y dicen con esa capacidad y con esa personalidad excéntrica empiezan a trabajar con él. Dice, en 1964, bueno, 1963 son los primeros sencillos que empiezan a producir y no es casualidad que los primeros discos de los Stones estén llenos de covers a gente como Moody Waters, como Moody Waters, Chuck Berry, como gente de los blueseros que ellos idolatraban, ¿no? Willie Dixon. Willie Dixon, Howling Wolf, todos ellos que tuvieron unas influencias enormes en la música de los Stones. Y algo muy curioso, gracias a Old Man pasan varias cosas. La primera es que dice, Ian Stewart se va de la banda, o por lo menos si no se va, él no va a aparecer con ustedes en el escenario porque él no tiene la imagen que queremos proyectar. O sea, estaba muy feo, no lo quería decir, pero decía, estaba muy quijadón, estaba un poco pasado de peso y dice, y no es la imagen que queremos poner. Toca muy bien el piano, sí, pero lo vamos a poner tras bambalinas. Un carro que él aceptó gustoso porque él quería estar en todo lo que sea y lo hizo hasta su muerte, él ya murió en 1994, pero durante todo ese tiempo los mismos Stones estuvieron cobijándolo, arropándolo detrás de él, incluso actuó como apoderado. Esa fue su primera decisión. La segunda decisión importante que toma Old Man es insistir en que Mick Jagger tomara el liderazgo de la banda como vocalista principal. Hay que aclarar aquí la cosa y vuelvo a repetir. Quien era el creador, el fundador de la banda era Ryan Jones. Él quería ser el líder de la banda, él quería tener el protagonismo, y Lockman fue, Old Man, perdón, es el que les dice, señores, Mick Jagger tiene la personalidad, tiene la voz, tiene los elementos para convertirse en la imagen que queremos enfrente de los Rolling Stones. Y otra también importante es el que les dice a Keith Richard, a Mick Jagger, ustedes tienen la capacidad de componer sus propias canciones. Y para eso trae a bordo o trae los estudios de grabación en las primeras etapas a Paul McCartney y a John Lennon, que en ese tiempo ya habían editado sus primeros discos, sí, y que ellos ya tenían un contrato firmado. Gracias a la parte de, o a la entrada, de hecho en las entrevistas, son muy curiosas porque dicen que cuando estaban platicando con Paul McCartney y John Lennon les dice, ustedes pueden aprovechar que varias disqueras, entre ellas DECA, nos rechazaron, y tenemos aquí las cartas de rechazo en las que nos están diciendo, entonces aprovechen eso porque ahorita el rock está, o las bandas como nosotros, dice, están en auge y yo creo que van a poder conseguir un buen contrato, sí, con este Andrew Oldman van con DECA y tras la personalidad tan, vamos a decir, abayazadora, abayazadora, sí, del señor Oldman, consiguen ese contrato. Dicen que DECA lo hizo por lavar ese famoso error que en ese momento estaban haciendo que se convirtió en unos errores históricos musicales más importantes en la historia. Bueno, pues DECA los firma con condiciones harto favorables para los Stones, entonces una de las condiciones era de que iban a editar por lo menos cuatro discos de estudio y que iban a tener asociaciones con varias disqueras en Estados Unidos para que se editaran los primeros discos de los Rolling Stones. Entonces, el nombre de Rolling Stones viene de una canción del propio Moody Waters que era Rolling Stone, sin la S al último. De hecho, las primeras grabaciones, los primeros sencillos, los dos primeros salen así como Rolling Stones, sin la S. Y el mismo Andrew Oldman dice que es más pegador poner el Rolling Stones con la S al último y le ponen el D, D, Rolling Stones, las piedras rodantes. Entonces, ahí es la importancia del señor Andrew Oldman. ¿Qué discos se desprenden de esta etapa? Bueno, vamos a hablar, digamos que estos son la parte seminal de la discografía de los Stones. Yo creo que va a ser recordada como la de formación, la parte de los primeros discos. No creo que sea la más importante, pero sí, definitivo, es la que consolida la parte de los Stones en cuanto a posicionamientos. Vamos a ponerlo así. El productor es el mismo Oldman y no tenía ninguna experiencia en producir a nadie previamente. Entonces, él aprendió con los Stones a hacer esa parte. Entonces, el primer disco que se edita es precisamente The Rolling Stones, en la cual portadas bellísimas aquí, que es el primero que está señalando, es en blanco y negro con claros oscuros, que hay dos ediciones. En Estados Unidos también sale como The Rolling Stones, pero le ponen un subtítulo que se llama In the newest hit matters. Entonces, la primera etapa es muy dispareja en cuanto a ponerse de acuerdo cuántos discos son. Me voy a ir con los discos que se editaron en la Gran Bretaña, que son los oficiales de DECA, porque en Estados Unidos llegaron a producirse discos, inclusive con canciones distintas. Pero este primero en Inglaterra llega al número uno en Inglaterra y DECA estaba encantado con sus nuevos pupilos. Les hacen sesiones fotográficas con fotógrafos reconocidos. Aquí tengo el nombre de uno de ellos, que es este David Bailey, que hace las portadas, por ejemplo, del tercero y el cuarto de The Rolling Stones Now. Y que él en este libro también habla, hace todo un prefacio, uno de los capítulos diciendo que conocer a los Stones fue una de las cosas más alucinantes que les pasó porque eran unos muchachos que no sabían lo que querían cuando estaban en esta época, vamos a hablar, eran épocas donde estaban muy jovencitos. El mismo productor era muy jovencito, era mucho más joven que inclusive Bill Wyman, Bill Wyman que era el más veterano de todos. Y de esta etapa también tenemos el The Rolling Stones Número 2, que en Estados Unidos es la portada de aquí al lado, el 12x5. 12x5 se llamó así en Estados Unidos, no en Inglaterra. En Inglaterra el nombre oficial fue The Rolling Stones Número 2, el número 2. El tercero es el Out of Our Hits, que también es producido por Loveman y que lo terminan los discos de Aftermath y Between the Bottoms. Esos son los cinco discos. Hay varios, por ejemplo, este que dice December Children and The Rolling Stones. Esa es la versión estadounidense. Es donde tenemos que ver la discografía de una manera distinta. Si se fijan, ese no trae el sello de Deca en la parte de adelante. Los que tienen el sello de Deca hacia adelante fueron los oficiales que salieron en la Gran Bretaña. Para mí son discos que reflejan mucho la personalidad de este Andrew Love Oldman y que son discos con una banda muy compacta, son discos con un sonido crudo. De ahí se desprenden éxitos muy exitosos como Satisfaction, que yo creo que es la canción más conocida de ellos. Pain in Black, también se desprende de ahí. Y a mi gusto, los últimos dos, Aftermath y Between the Bottoms, son los mejores de esta etapa. No es que los primeros sean malos. No, no lo son. Yo creo que en su conjunto hubo una evolución muy fuerte en muy poco tiempo. Es increíble cómo los grupos en esas épocas tenían que saltar de un disco a otro casi en cuestión de meses. A los grupos de ahorita se les pide que se saquen un álbum cada dos, tres años y las disqueras están conformes con eso. En esos tiempos les decían, ¿sabes que ya hiciste un éxito? Ok, disfrútalo la semana que duraste y ¿cuándo me vas a entregar el segundo? Y ya que entregaste el segundo, ¿cuándo te vas a meter a grabar tu nuevo disco? Estamos hablando que entre 1964 y 1967 sacan por lo menos cinco discos de estudio en la Gran Bretaña. En Estados Unidos se editaron más porque agregaron canciones, había sobrantes de otras, de las sesiones de grabación que se editaron en Estados Unidos ante el éxito tan arrojador que tuvieron los Stones. Pero prácticamente se distinguen por eso. Son producciones, vamos a llamarle un poco más crudas, más bien cuidadas porque al final de cuentas Deca tenía muy buenos ingenieros de sonido. Y aquí destacan por mucho el del 65 que es el Out of Our Heads, el Aftermath del 66 y Between the Borders del 67 que son los tres. Vamos a hablar de ese conjunto de cinco discos. En Estados Unidos, repito, se editaron varios discos, muchos con diferentes nombres. Y aquí canciones que imagino que Enrique iba a entrar a detalle con esto. Pain in Black, Satisfaction, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, Without My Cloud. Son los ejemplos más claros de los sonidos. Cimentaron muy bien estas canciones que dije, la mayoría siguen en sus repertorios, en sus set list de las giras al día de hoy. Y bueno, hablar de esto es hablar de la etapa donde tenían un excéntrico personaje muy arriesgado en la parte del productor. Un tipo que, por cierto, les queda mal y terminan, tenían un rompimiento muy fuerte con él porque al momento de firmar como apoderado de los Stones, lo hace diciendo que él se va a llevar el 45% de las regalías que generen esos discos y a la banda les iba a tocar algo así como el 12% para todos los integrantes. Inclusive, el socio del mismo Old Man iba también a llevarse parte de las regalías que generaran los Stones. Entonces, ellos mismos lo dicen en las entrevistas, éramos muchachos ingenuos que lo que queríamos era que saliera al mercado, que nos conocieran y estábamos firmando prácticamente todo lo que nos daban con tal de sacar discos. Entonces, se dieron cuenta que el que realmente estaba haciendo dinero era su productor y ellos no. Entonces, hubo demanda de por medio y por fin, en 1967, logran deshacerse de este productor que hay que decirlo, los lleva a la fama, los lleva al estrellato, les produce los discos, les hace sesiones de fotos, les hace que vayan a giras a Estados Unidos, hace que conocan a los Beatles para que pudieran hacer todo un movimiento y genera una de las principales polémicas de esos tiempos. La contraposición de Rolling Stones contra los Beatles que fue muy importante porque decían que los Beatles eran los niños buenos del rock and roll y los Rolling Stones eran los niños malos, los más oscuros, los mal portados. Inclusive, hay anécdotas hasta increíbles de creer ahorita, ¿no? Que decían que en una preparatoria en una escuela, tradición católica, en Inglaterra, a 12 niños los expulsaron por cortarse el pelo a lo Mick Jagger. Entonces, dicen que cuando les llegue esa noticia ellos van a visitar esa escuela y creo que a los niños les regalan discos autografiados, pero así estaba de revuelta la situación en los 60, entre el 64 y el 67 en la industria musical donde, por cierto, los Beatles estaban consolidando como el grupo sensación del mundo y los Rolling Stones estaban atrasito, no estaban cerca de ellos, ni mucho menos, pero estaban haciendo una carrera muy prominente, muy espectacular y poco a poco estaban llamando la atención de las disqueras a nivel mundial. Entonces, esta primera parte es la de Andrew Lott Oldman. Yo creo que uno de los productores más excéntricos sigue vivo, por cierto. Digo, tiene la misma edad de este Charlie Watson, entonces debe tener 81 años, 81 años y sigue vivo, sigue igual de excéntrico, sigue hablando pestos de los Stones al día de hoy, entonces sigue conservándose como el personaje que era en sus inicios. Sí, Alejandro, muchas gracias, muy buena introducción de los Stones. Es muy famosa esa anécdota de cuando Deca decide no firmar a los Beatles porque no la veía a futuro y para que los firme no van a llegar a ser grandes, entonces rechazan a los Beatles. Y ahí en el primer disco una pequeña nota, Andrew Lott Oldman que es, como bien lo dices, estaba aprendiendo a ser productor y el que quería ser productor y el que no lo logró fue Phil Spector que también aparece en este primer disco como compositor junto con Anker Felch en la rola Little by Little es Phil Spector uno de los mejores productores hace rato tras bambalinas atrás de la grabación platicamos de que próximamente haremos un especial de productores ahí está Phil Spector en este primer disco Enrique adelante Hola, muchas gracias este, sí, excelente, excelente introducción Alex, este, creo que queda perfectamente claro cuál es el panorama de aquí de la banda voy a mencionar solamente dos dos sucesos importantes en esta en esta primera etapa en esta formación para pasar al asunto de la música ellos toman el nombre de una canción de Moody Waters precisamente Moody Waters era el como el el bluesero más importante el patriarca considerado incluso el fundador del blues de Chicago el fundador en cuanto al estilo no quiere decir que fue el primer bluesero que existió en Chicago a diferencia del blues del Delta del blues del Mississippi del blues del sur de Estados Unidos que era más acústico el blues de Chicago era totalmente electrificado entonces este estilo de blues es el que el que penetró muy muy fuerte en los jóvenes este británicos de finales de los 50 principios de los de los 60 necesitaban un nombre a la banda porque todo se dio muy rápido la banda se forma en los primeros meses del 62 y en julio el 12 de julio ya tienen su primer concierto es cuando debutan es decir efectivamente se van a cumplir 60 años necesitaban un nombre y por ahí Brian Jones ve un disco de Moody Waters y ven los nombres de las canciones y elige ve la canción que se llamaba Rolling Stone Piedra Rodante y dice esto nos queda bien somos Rolling Stones y nos lleva a muchas historias que hemos visto de bandas que toman nombre de discos de sus artistas favoritos o de canciones en este caso pues Moody Waters uno de sus inspiradores es el que les da el nombre la otra curiosidad es que esa rivalidad encarnizada que los medios pretendieron publicitar que supuestamente los Rolling Stones serían con los Beatles bueno se da porque efectivamente si hacía falta para cuestiones de marketing un contrapeso para esa imagen pulida pulcra los galanes los guapos de traje de los Beatles entonces los Rolling Stones a pesar de que al principio Holham pretendió vestirlos también de traje o sea en los primeros discos los vemos también fotografiados de traje después les va quitando esa imagen y deciden que más bien los Rolling Stones tienen que verse ásperos tienen que verse agresivos tienen que verse como los chicos malos entonces esta era un excelente juego ahí de marketing pero ellos eran cuates ellos se llevaban bastante bien incluso les les pasaron por ahí el segundo sencillo de los de de Rolling Stones es la de I Wanna Be Your Man que es una rola de los Beatles de Lenny McCartney después la grabarían los Beatles también pero se las dieron primero a los Rolling Stones tomen para que tengan un hit para que tengan un éxito entonces este pues ahí está el asunto también lo vamos a ver aunque esto va a ser notorio este un poco más adelante que de repente también tendían los Rolling Stones pues no voy a decir que a copiar porque no era exactamente eso pero sí a entrar en un estilo de portadas de discos incluso de fotografías este que de de pautas que estaban marcadas por los Beatles es decir la portada de Rubber Soul de los Beatles se parece a la de Between the Buttons más bien Between the Buttons se parece a Rubber Soul más adelante vamos a ver como hay otro disco que también se parece al disco más clásico de los Beatles en cuanto a su portada entonces ahí los Rolling Stones pues lejos de querer como competir a la mala estaban tratando de aprovechar ok sí somos los chicos malos está bien está perfecto les aconsejaron que para las fotos no sonrieran ellos no tendrían que salir sonrientes en las fotos tenían que poner cara dura una cara un rostro muy duro muy de palo muy adusto ese era el consejo que les dieron para que sonrían que sonrían los Beatles los bonitos ustedes son los duros y ustedes tienen que salir serios en las fotos pero entonces aprovechar muy bien ok somos rivales somos la contraparte pero también se fijaban muy bien en lo que hacían los Beatles y también trataron de adaptarlo a su estilo y de aprovechar esos digamos que esos adelantos que ellos estaban marcando de la misma manera como este como George Harrison metió la cítara o citar este instrumento de origen hindú que tiene muchas cuerdas algunas de las cuales suenan porque están efectivamente pulsadas y otras no se tocan pero suenan por simpatía quiere decir que si estás tocando un sol este porque estás pisando en donde hay un sol como la guitarra la otra cuerda que ya está afinada en sol o en re o en tono relativo suena así como por simpatía por rebote como por este porque es derivado por ser un tono compatible entonces produce un sonido muy rico que mete este una como una cama así de un espectro muy un ambiente una atmósfera a las canciones ese ejemplo esa la cita la usan en muchas rolas pero el ejemplo más clásico es en painted black precisamente ¿no? que es este de sus primeros temas oscuros por decirlo así los virus ya lo habían usado también lo habían usado desde el revólver lo usaron en saque de pimienta etcétera ¿no? entonces este compartían muchas muchas cosas muchos recursos ¿no? pero sí casi en cuanto a recursos de estudio de grabación en cuanto a recursos de instrumentos musicales los virus iban marcando la pauta es una banda que se formó antes cuando los Rolling Stones se forman en el 62 los virus ya tenían un ratito este rodando ¿no? es decir este como que era pues la banda que venía atrasito en estos primeros discos a mí me gusta mucho mucho esta etapa de los Rolling Stones me gustan todas esta es tal vez mi segunda etapa favorita hay canciones que me encantan es una etapa este que tiene canciones ¿cómo decirlo? tiene canciones de todo tipo muy variada tiene canciones románticas si se puede decir tiene baladas que tienen lo mejor del soul time is on my side heart of stone el corazón de piedra que es de las primeras canciones compuestas totalmente por por ellos por Jagger Richards por esta asociación este tiene algunos estándares de blues que suenan grabaron mucho grabaron de Chugberry grabaron de otros este de blues y de rock and roll pero también cuando ellos componen componen sobre ese patrón de los doce los doce compases de blues ¿no? este clásico entonces este tienen algunos temas un poco más irreverentes tienen algunos temas un poco más oscuros en general insisto es una etapa muy muy variada tienen algunas canciones casi acústicas con que las tomaron ¿cómo decirlo? que son como puro corazón pura inspiración tal vez las tomaron también de autores folk las influencias son muchas una de las canciones que recomiendo mucho que le entremos está en el disco de December's Children que efectivamente se editó para Estados Unidos con ese título que es la de As Tears Go By algo así como a través de las lágrimas que es una canción excelente no nos la podemos perder ahí nos vamos a dar cuenta cuál es ese ese sonido de los Rolling Stones así como muy muy de corazón muy muy que sale muy inspirado que sale literalmente sí del fondo del corazón Heart of Stone ya la mencioné es del disco Out of Our Heads que es algo así como decir estamos fuera de nosotros fuera de nuestras cabezas como desquiciados más o menos ¿no? esa también es bastante bastante buena este viene el disco Aftermath después de esa etapa en donde sí sacan Rolling Stones Rolling Stones número 2 en Estados Unidos sale el 12 por 5 en vez de Rolling Stones y sale de Rolling Stones Now en vez de Revolución número 2 ¿por qué salieron los discos en Inglaterra y otros en Estados Unidos? a veces lo que en Estados Unidos era que incluían en el LP algunos sencillos que en Inglaterra habían salido sueltos que no habían incluido en algunos álbumes ¿no? entonces hay canciones por ejemplo la de Painted Black misma no salió en un álbum en Inglaterra pero en Estados Unidos decidieron incluirla en la versión gringa del disco Aftermath la versión inglesa del Aftermath que se puede decir que es el disco en donde los Rolling Stones ya pisan fuerte el primer gran disco realmente importante de los Rolling Stones Aftermath de abril de 66 en Inglaterra sale con Mother's Little Helper como tema de inicio y en Estados Unidos quitan Mother's Little Helper y ponen Painted Black y el resto de las canciones más o menos las dejaron cambiando el orden en algunas de ellas ¿no? a veces por razones comerciales pues obviamente sí los ejecutivos de las disqueras en Estados Unidos creían que se tenía que adaptar al gusto del mercado gringo entonces hacían como que esos estudios esos movimientos ¿no? esa de Mother's Little Helper por cierto que tiene un cover muy bueno de la banda Tesla ahora que hablemos de Tesla vamos a retomar ese tema me encanta esa canción Mother's Little Helper la que abre el Aftermath de Inglaterra es buenísima Lady Jane es una balada también excelente también muy muy profunda muy del corazón Under My Thumb que es este Bajo Mi Pulgar aquí están marcando los Rolling Stones algo ellos pretendían también mostrar que podían cantar canciones un poco más de duras un poco más de despecho estás bajo mi pulgar como diciendo estás bajo mi poder yo soy el que domina sobre ti etcétera un poco más más fuertes tratando de romper ese parámetro de las canciones de amor Is Not Easy es otra canción que vale mucho la pena aquí y del lado este como decirlo del lado gringo digamos en la edición de Estados Unidos ya dijimos pitan Mother's Little Helper incluyen Paint It Black y se vuelve pues un hitazo de los dos lados en Inglaterra ya había pegado mucho como sencillo en Estados Unidos la deciden poner como abridora del disco y hasta las fechas de las canciones que no pues no pueden faltar en sus conciertos y luego viene pues lo que podría considerarse la joya de la corona de esta etapa es un discazazazo Between the Buttons este es de mis discos favoritos de los Rolling Stones está como en mi top 3 de toda la carrera de los Rolling Stones con este hicieron esta etapa con Andrew Long Oldman antes de pasar a la siguiente que es donde empezarían a autoproducirse Between the Buttons entre los botones este es un disco que no tiene desperdicio ellos ya desde Aftermath ya habían estado componiendo todas las canciones del disco y de repente en los discos siguientes meterían por ahí algunos que otros covers salteados en los primeros discos si estaban compuestos principalmente por covers se tardaron en componer y se tardaron en componer bien es decir en este sentido cuanto a música propia la banda se tardó un poco en arrancar no tenía esa experiencia pero bueno después de la experiencia de Aftermath que aparte tuvo una recepción sale Between the Buttons y pues es un es un hitazo y aparte es un disco que goza de un gran reconocimiento artístico es un disco muy bien compuesto con una gran variedad de canciones canciones tristes canciones alegres canciones este que tienen que ver con el amor canciones que tienen que ver con la sociedad canciones que tienen que ver con la droga canciones que tienen que ver con quien sabe que no este vale la pena todo completo empieza con Yesterday's Papers sigue My Obsession que es una canción muy buena también Backstreet Girl Connection que es de mis de mis favoritas es como que un rock and roll ahí muy muy melódico She Smiles Sweetly que es una balada de esas muy muy profundas muy muy quietas muy melancólicas de los de los Rolling Stones y luego viene Cool Count Collected este cierra el lado y empieza lo que es el lado B con All Sold Out Please Go Home Who's Been Sleeping Here Complicated que es un temononón también Miss Amanda Jones y una clásica que es así la recordamos porque además la grabaron muchas otras bandas que se llaman Something Happened to Me Yesterday algo me sucedió ayer en la versión de Estados Unidos también o sea sale Between the Buttons lo que les acabo de hablar es el de Inglaterra Estados Unidos sale con algunos cambios los gringos deciden meter también Let's Spend The Night Together como canción que empieza el disco cuando en Inglaterra esta canción Let's Spend The Night Together únicamente salió este ¿cómo se llama? salió como sencillo y el lado B de ese sencillo que más bien este podría considerarse como un doble lado A es decir un sencillo con doble lado A quiere decir que los dos lados del disco eran igual de importantes el otro lado era nada más y nada menos que Ruby Tuesday que es otra de las canciones más famosas más conocidas y más memorables de los Rolling Stones en el lado gringo pues es decir para la edición de Estados Unidos salen las dos Let's Spend The Night Together y Ruby Tuesday dentro del disco cuando en la versión original de Inglaterra pues no habían salido habían salido las canciones únicamente solas así como sencillos ¿no? este pues sí aquí termina esta etapa tiene canciones memorables otro caso no lo mencioné hace rato pero fue otro caso también Satisfaction una canción que no había salido en Inglaterra dentro del disco y que la paralización de Estados Unidos sí la meten en el álbum entonces esta etapa nos da varias de las imprescindibles de los Rolling Stones de las que no pueden faltar les mencioné hace rato algunas que son mis favoritas incluido casi todo el Between The Bottoms pero las que son infaltables son Let's Spend The Night Together Ruby Tuesday y Satisfaction creo que son de esta etapa las que se quedarían así como para los grandes hits las inmortales de los Stones entrenle a esta etapa de verdad me parece que vale muchísimo la pena nos vamos a dar cuenta de que es una banda que también tiene una gran diversidad de composiciones creo que aquí sí pueden competir realmente con la genialidad de los Beatles no se quedan atrás ya para este año 66 67 que es cuando sale Between The Bottoms ya podemos hablar que se trataba de una obra bastante madura bastante exitosa muy bien Enrique un sonido muy negro muy blusero y con una un abanico bastante grande de muchas muy buenas canciones nada más para cerrar esta etapa en 1972 a mí cuando conocía a los a los Rolling Stones muchos familiares tristemente mis papás no son o no más bien no fueron melómanos pero sí tenía familiares y mis primos mayores que me decían oye entonces no te gustan los virus pues no no me gustan los virus y eran se repetía esta cuestión esta pregunta durante todas las reuniones familiares y no te gustan los virus y pues no hasta que un día mi papá me compró un sencillo el que traía de 45 revoluciones que traía la canción de Let It Be y con ese sencillo comencé a odiar esa canción de Let It Be y los virus jamás jamás me han entrado siempre mi inclinación fue a los Rolling Stones a partir de ese año pero sí como lo que comentas ellos eran amigos pero aquí en México la sociedad está muy marcada en la escuela así estábamos marcados los los rockeros los metaleros y los los fresas no había otra clasificación no había otro género eran y en esas dos bandas fueras de los Rolling Stones fueras de los virus un poco precita diríamos nosotros viene este disco que es autoproducido por ellos mismos los Rolling Stones y es el nombre de sus satánicas majestades Alejandro este es un disco con una de las peores portadas de los Rolling Stones querían hacer un disco psicodélico y por qué lo querían hacer porque los virus habían sacado el Sgt. Pepper's Lonely Heart y estaban en su onda psicodélica ellos no se podían quedar atrás ellos no querían esta esta portada al final no sé quién decidió me imagino que alguien en la disquera con con nada de de idea hizo esto hay que aclarar una cosa esta es la etapa donde Brian Jones es el guitarrista principal Keith Richards aprende muy bien la parte de hacer los riffs de blues de hecho en ese tiempo se le conocía al señor Keith Richards como la la guitarra que engalanaba todas las la parte de los de los hay que decir que es una banda de rock entonces la guitarra eléctrica es lo más importante que se tiene en cuanto a propuesta melodica y aquí había dos dos guitarristas uno que era Brian Jones y una que era de Keith Richards esto es muy importante porque las etapas van a estar marcadas por los guitarristas que acompañaron a Keith Richards aquí es Brian Jones guitarrista principal y Keith Richards entraba como una gran guitarra acompañando yo creo que pocas bandas tienen el lujo de tener a dos excelsos guitarristas en una misma alineación y Brian Jones no fue la excepción con Keith Richards Keith Richards para mí es uno de los guitarristas más elementales que tiene el rock sin embargo es extraordinario y ha tenido la fortuna de tocar con otros tres grandes guitarristas en diferentes etapas y esta es la etapa del señor Brian Jones aquí un disco autoproducido la etapa que es más irregular es la etapa de los Glimmer Twins todavía no se autonombraban aquí Glimmer Twins pero los Glimmer Twins eran Keith Richards y Mick Jagger cuando le entraban a la etapa de producción esta etapa va a venir mucho más adelante pero la primera probadita es esta y es un disco que está en medio de dos grandes etapas la era de Andrew Oldman y la etapa de Jimmy Miller que son las mejores etapas que tienen los Stones en medio de este disco un disco raro yo creo que los más raros que hay en su en su discografía un intento psicodélico y mira que hay nombres detrás de este disco aparte de los cinco que están ahí por primera vez trabaja Nicky Hopkins un pianista que estuvo con ellos y los acompañó a lo largo de su trayectoria que murió por cierto ya también en el 95 decía de Ian Stewart y murió en el 85 y por ahí también está John Paul Jones haciendo algunos arreglos de cuerdas está el señor Marriott que también ya ha fallecido que estuvo con con Faces y con con esta otra banda psicodélico puro entonces se trajeron gente que sabía de lo que era la psicodelia para tratar de hacer este esfuerzo yo siempre he dicho que este disco es una rareza de los Stones imprescindible no desde mi punto de vista es algo lo novioso que tiene a lo mejor un par de temas la etapa psicodélica de los Stones se quedó aquí y yo creo que no le entraron más afortunadamente porque llegaron a explotar otro sonido que fue el que le dio su característica su sonido característico pero vamos es un disco que funciona estamos hablando de 1967 1967 el año que pasó todo editan yo creo que su mejor disco de la época con Old Man que es el Between the Bottoms despiden a su productor Oman porque les estaba haciendo unos manejos medio extraños y terminan de pleito casado y la disquera los estaba presionando para sacar otro disco entonces ellos deciden producirlo les dan los verdes se dan cuenta que no fue la mejor decisión y la historia demostrará que afortunadamente se trajeron a bordo a otro productor que los llevó ahora sí a ser lo majestuoso lo mejor de la discografía de los Stones en medio de estas dos etapas está este disco y yo creo que queda con esa rareza y también porque es el mote con el que se han identificado toda su carrera sus satánicas majestades a partir de este disco es correcto sus satánicas majestades Steve Marriott era de esta de la banda de Humble Pie de Humble Pie y empieza con Faces de hecho él ya conocía a los Stones Estaban los dos creo que en el Humble Pie Enrique este vamos solo con Satánicas ¿verdad? y nada más este Satánicas sí este es un disco efectivamente es un disco como de transición entre dos etapas sí curioso psicodélico estos son unos Rolling Stones diferentes parece ser que pues esa onda psicodélica que se estaba gestando en muchas partes del mundo tanto en Inglaterra como en California y en otras partes que fue el año sesenta y siete pues también les hizo a ellos entrarle a esta a esta onda ¿no? este en esta etapa ellos estaban consumiendo muchas muchas drogas el disco este no es que quiera decir que está influenciado por las drogas pero sí es un momento en el que ellos están realmente pues con las adicciones este es una de las razones por las que se fue Andrew Othman también se le hizo ya difícil trabajar con con la banda en esta situación pero el disco este no podemos hablar de un álbum fallido pero sí no es un álbum este clásico de los Rolling Stones no es de los más este es de los más extraños este disco sale en el el 8 de diciembre del 67 queremos decir que sale casi medio año después del Sergeant Paper de los Beatles y sí efectivamente como también lo habían hecho en el pasado Between the Buttons en relación a este hay como se llama el de los Beatles que mencionábamos hace rato antes del revólver Between the Buttons se parece a otro que sale antes del revólver ahorita de Rubber Soul y este es el que se parece al Sergeant Paper y sí es la respuesta una curiosa ocultada curiosa en ese momento en el momento que sale el disco no tuvo tanto éxito es un disco que fue ganando reconocimiento los años posteriores se dan una serie de transiciones en la banda curiosas incluso más allá de lo musical hay una situación ahí en donde los dos guitarristas tienen la misma novia no más que primero uno luego otro esta mujer se llama Anita Pallenberg ella fue novia de Brian Jones hasta este año 67 del 65 al 67 y a partir del 67 se hace novia de Kate Richards esta era modelo actriz y diseñadora de moda este de padre uno italiano y otro alemán entonces era italo-alemana y este y pues es de esas grandes musas de los rockeros de los 60's junto a Marianne Feithful por ejemplo y algunas otras ¿no? la propia Patty Boyd etcétera son de esas que se involucraron con rockeros aquí lo curioso es que se involucró con dos de la misma banda y justamente con los dos guitarristas con Brian Jones bueno pues duró esos dos años pero con Kate Richards duró hasta el 80 es decir duraría desde el 67 toda la década de los 70's hasta el 80 y tuvo con él tres hijos esta mujer tiene tres hijos con Kate Richards entonces es otra de las transiciones curiosas que se da en lo musical la canción más conocida del disco es la que empieza el lado B que es la de She's a Rainbow es una canción bellísima es una canción que tiene unos arreglos de cuerdas este sí hechos por Joe Paul Jones que en este entonces era músico de sesión y que sería conocido este un par de años más tarde por ser el bajista de Led Zeppelin bajista y tecladista entonces él les hace ese arreglo y pues logran uno de los temas más brillantes She's a Rainbow es uno de estos temas que están a la altura en cuanto a la importancia de los tres que mencionábamos de la etapa anterior que eran This Been a Night Together Ruby Tuesday y Satisfaction así de ese tamaño llega a ser She's a Rainbow también una de las infaltables y para los fans un poco más hardcore una gran favorita de este disco es la de dos mil años luz de la casa Two Thousand Life Years From Home es una canción psicodélica es una canción este densa ácida incluso pesadona buenísima buenísima no nos la podemos perder es es muy buena creo que es el otro gran momento brillante del álbum y el resto del álbum no es para nada malo pero sí tiene un sonido bastante más experimental un dato curioso es que aquí viene la de In Another Land que es de Bill Wyman que es un cuate el bajista a pesar de ser el más veterano de la banda era el el Betabel ahí era el este casi no no componía ¿no? pero bueno cuando componía él hacía la rola completa y se le ponía su crédito solo y así es el caso de In Another Land fuera de esto por ahí hay algunas curiosidades como esta de Sing This All Together en donde se encuentran este coros coros de algunos otros este músicos conocidos precisamente como este ya lo mencionaron Steve Mario Ron Lane pero también hay unos coros por ahí de los propios este Lennon y McCartney pero no se acreditaron por un asunto ahí de este pues de disqueras ¿no? y creo que sí es en esta ahorita se los confirmo en esta de Sing This All Together que viene en dos partes ¿no? es la que abre y la que cierra el lado el lado A este pues sí es un disco exótico es un disco raro no es malo es un disco de transición pues ahí queda es una parte un disco en donde de repente escuchamos que los Rolling Stones tienen una aproximación así tan psicodélica que parece que estamos escuchando alguna de las primeras cosas de Pink Floyd parece que estamos escuchando de repente a Velvet Underground tiene cosas que se salen de lo que nosotros conocemos como la base del blues de los Rolling Stones pero creo que estuvo bien como experimento estuvo estuvo bastante este curioso y pues nos dejó algunas canciones también memorables vamos a la parte musical en lo que regresamos para el siguiente siguiente productor vamos a escuchar por favor vamos a escuchar esta estupenda canción Ike Garda Blues vamos a hacer esta especie de soul tune para ustedes una muy, muy, muy larga vamos a intentar tocarlo lo más larga como posible porque esa es la forma que debería ser la música la música de la música de la música As I stand by your flame I can burn once again Feel low down blue As I sit by the fire Of your world's desire I've got the bliss For you Every night you've been away Hey, hey, hey I was sat down and I have prayed That you're safe And they mark over that That will bring you alive I won't break you down With a piece Yeah, that's right In the silk sheets of time I will find the piece of mine Love to pay for the blues And I've got the blues And I've got the blues With you And I've got the blues With you And I want to tear my hair out Tear my hair out Just for you If you don't believe what I'm singing about, baby The sweet of God and the holy And I'm saving my soul And I'm saving my soul To you And I'm saving my soul To you Yeah, I've got the blues With you Yeah, that's what I'm singing about, baby Yeah, that's what I'm talking about, baby Gracias por ver el video Muy, muy intensos Muy emocional De todo tienen estos Bueno, y fue la alineación que llegó a México Que ha llegado a México Ahí está Daryl Jones Ahí están Los saxofonistas ¿Cómo se llama? Denso y Rice en los saxofones Brendan Fowler No, no, no Una gran alineación Sí, pues qué les digo Vámonos a la siguiente Ahí llega Seguimos ya en la etapa final De la década de los 60 Y viene Jimmy Miller Como productor Alejandro Bueno, aquí estamos hablando Yo creo que de la etapa de las obras maestras No solamente de los Stones Yo creo que del rock en general Jimmy Miller Venía de hacer discos con Traffic Es decir Una banda que estaba mucho más Pues con una propuesta mucho más cargada Hacia el progresivo Que tenía Pues la intención De expandir las propuestas musicales Aunque todavía no nacía formalmente El progresivo Ya se empezaron a gestar las primeras etapas Entonces Hay que ver que Jimmy Miller También era joven Jimmy Miller otro Que ya también falleció Lo que vino a hacer fue Expandir el sonido De los Rolling Stones ¿Cómo lo hizo? Incorporando Instrumentos Que no Ni siquiera estaban contemplados En su etapa anterior Jimmy Miller Entendió Que El expandir El sonido De los Stones A partir De lo que era La propuesta melódica De las guitarras Iba a ser Parte fundamental De su sonido Entonces Aquí Tenemos que hablar De cinco De los discos Que no pueden Fandar En ninguna De las colecciones No solamente De aquellos Melómanos del rock Sino en cualquiera Que quisiera Conocerlos Pues bueno Yo creo que es la etapa De Que debería estar Presente En todos ¿No? El primero es Sticky Bueno el primero es El Vegard's Banquet Que es El que nos trae Esa canción Una de mis favoritas De hecho Es una de las que De las que no falta Y que cuando yo la escuché Por primera vez Dije Que maravilla de canción Es la de You can't get Always get When you want Y que Que bueno Nos trae aquí Unas Unos recuerdos Extraordinados Dentro de sus De sus Este Conciertos ¿No? Y bueno Está también En el Let it bleed De Del año 70 Creo que se me hace El de Sticky Fingers Que es una maravilla Creo que es un Discazazo Que le regala Por cierto Primer número uno Tanto en Inglaterra Digo en Estados Unidos Si coinciden En Inglaterra Exile Main Street Que es un disco Raro Un disco muy crudo Pero es un disco Maravilloso Y God's Head Soup Que en 1973 Cierra esa etapa Estos cinco discos A mi gusto Es la columna vertebral Del sonido Stones Este es el Sonido que Trascendería Como el Sonido Principal Y que Tiene Pues Etapas Muy intensas En esta época Entre 1968 Y 1974 75 Les pasó De todo Hubo Trajerías Fuertes Hubo Incorporaciones Importantes Hubo Por ahí Algunas Cuestiones Que tuvieron Aquí Lo que dijo Ya Enrique En la participación Anterior Empieza el consumo Exacerbado De drogas Alucinojas Sobre todo Por parte De los Stones Y uno de los Que más duro Le entró Fue este señor Que está aquí En pantalla El señor Brian Jones Que termina Costándole La vida De hecho Bien lo decía Enrique También Uno de los Principales Programas Con su Proctora Anterior Era de que Decía que Jones Entre otros Era el que Más errático Empezaba a portarse Sobre todo En los estudios De grabación Y en los Conciertos De repente Pues No estaba A la altura Del desempeño De sus demás Compañeros Hay que volver A recalcar esto Ryan Jones Fue el líder Fundador De la banda El personaje Que pudo Traer Esa alineación Principal A los Productores Gracias a él Fue que se Unieron Keith Richards Mick Jagger Bill Whiteman Charlie Watts Entonces sin él No hubieran existido Los Stones Como los conocemos Entonces Difícil porque Ya ahí Empieza Los comportamientos Erráticos Y Vegard's Bank Tiene la Pues la curiosidad No sé si la Peculiaridad De ser El disco Con la última Participación real Del señor Ryan Jones Y En las entrevistas De este libro Me llama mucho la atención Que tanto Keith Richards Como Mick Jarris Coinciden Era tan errático El comportamiento De Brian Jones Que de repente No se presentaba A los estudios De grabación Y cuando se presentaba Era un desastre Entonces preferíamos Que mejor no se presentara Entonces Cuando no se presentaba Trabajábamos más fluidos Más agustos Y cuando se presentaba Se tensionaba mucho El ambiente Entonces Terminó siendo esto Como que El presagio De De algo Que iba a pasar Nunca se imaginaba Que iba a terminar En tragedia Pero A partir De 1966 67 El señor Ryan Jones Empieza a comportarse De manera muy extraña Empieza a tener Tendencias Suicidas Empieza a tener Comportamientos Muy erráticos Que terminan Costándole la vida A la edad De 27 años De hecho Sin ser el primero En inaugurar El club De los 27 Si fue el primero Más reconocido De aquellos músicos Que a los 27 Años En un periodo De los años Dejaron de existir Ahí él se lo sumó Y después El señor Jimi Hendrix Jim Morrison Y Janis Joplin Que en En esa época Pues Prieran la vida A esa edad De 27 años Una coincidencia Muy macabra Dentro de las historias Del rock Pero bueno Vamos a la música Jimmy Miller Jimmy Miller Fue La pieza Fundamental ¿Sí? Para que los Stones Expandieran su sonido Lo hicieron de una manera Espectacular Otra vez Deca Deca Estos ejecutivos De Deca Que no tienen Que ver Nada Muchas veces Con la expresividad Que tienen los Stones Ellos habían propuesto Otra portada Para este primer disco En el cual se veía Un baño público Con muchos grafitis Que presentaban los Stones Y que Pues Tenían la parte De presentar Los Rolling Stones Como algo más Obscuro Como algo más A contracorriente La La disquera Rechaza Esa portada ¿Sí? Y ponen esta Sencia Ah no Quien es esta portada No vamos a salir Ni nosotros Y no va a salir Nada Algo sencillo Como los Rolling Stones De Garz Bange El hombre 2 Del disco ¿Sí? Y esas Pues Iniciales Abajo Que significa No reservamos El derecho De admisión Como haciendo Una broma De medio macabra Los de década Entonces ¿Qué pasa Con este disco? Pasa Todo con este disco Llegan Vuelvo a decir Al número 1 En Estados Unidos Perdón Al Al No si En Estados Unidos En Inglaterra Varios sencillos Llegan Vamos a poner En perspectiva En los discos Anteriores De los Stones En sus epítas anteriores No habían penetrado Todavía los charts De popularidad Varios Sencillos Era una época Donde los sencillos Rifaban más Que los discos De estudio Muchas veces Porque querían Hacer las promociones En radios Y a los radios Les llegaban Los sencillos En lugar De los discos Completos Entonces Las estaciones De radio Promovían Los sencillos Y se vendían En aceptatos De 45 revoluciones Y eran los que Se vendían Bueno Los Stones No habían colocado Todavía uno Y a través De este disco Es que empiezan A colocar Y el álbum En sí Aunque no llega A las listas De popularidad Si llega A tener presidencias Importantes Llega a número 3 En la Gran Bretaña Y empieza La leyenda De los Stones Es donde se empiezan A acuñar Las leyendas De que son La banda Más importante Del mundo Tratando Rivalizar Con lo que Estaba pasando Con los Beatles Ya con Let It Bleed Let It Bleed Un título Que viene También a colación Con lo que Ya habían hecho Los Beatles Con Let It Be Pues Le ponen Algo similar Si ellos Querían dejarlo ser Aquí le están poniendo Déjalo sangrar Y ponen Una Una portada Medio Pues medio Peculiar Donde está La banda En medio De un Toca discos Como Pastel Y en 1971 Llega el disco Que lo cambia Todo Entre 1969 Y 1971 Pasa Yo creo que Los eventos Uno de los eventos Más importantes De la historia Porque De la historia del rock Me refiero Que es Cuando los Beatles Decían separarse Cuando estaban En la cima De la popularidad Cuando estaban Sacando sus mejores Discos Cuando la creatividad Estaba a flor de piel Con los Beatles Deciden separarse ¿Qué pasa? Los Stones Se quedan Sin su referente Sin su némesis Sin su referente Musical En muchas ocasiones Y dicen Hay un dicho Que dice Que hay desprecios Que se agradecen Yo creo que Este desprecio De haberse deshecho Los Beatles Y tomar rombos Cada uno Por su lado Hace que Los Rolling Stones Empiecen a pensar Su música De manera Más personal Sin tener La necesidad De estar Viendo Que hacía Otra banda Tan importante Como los Beatles En 1971 Con Sticky Fingers Yo creo que llega El disco Revelación El disco Que abre La puerta A los sonidos De los Stones Este disco Si llega Al número uno En Estados Unidos Al número uno En Inglaterra Y a otros Trece mercados Internacionales Y vende Cantidades de discos En 1971 Después viene Un disco Muy raro Que es el Exile Main Street Un disco Que parece Que se grabó En un garage Y que Eran sesiones Muy improvisadas Y que de repente Se empezaron A A retomar Los Los temas De repente Se editan En un disco Doble A mi me encanta Este disco Tiene un disco Tiene un sonido Muy crudo Muy directo Y pues cierra Todo esto El God's Head Soup Que cierra La etapa De Jimmy Miller Entre mil Entre el primero El de Vegas Banker Y Lady Bleed Es donde ocurre La muerte De Brian Jones Y es donde Reclutan Yo creo que Al guitarrista Más importante Que tuvieron Los Stones Acompañando A Keith Richards Que es El señor Mick Taylor Mick Taylor Venía de una banda También Con mucha Influencia de Blum Que era De John Mayles Sus Blues Breakers Con experiencia Ya probadísima De hecho Quien habla Por teléfono Con ellos Es Mick Jagger Y Keith Richards Le dicen Queremos que te unas Con nosotros Después de haber Escuchado lo que Habían hecho Ya con Con la banda De John Mayles Y se une Y entiende Perfectamente La parte Que quieren Hacer los Stones Keith Richards Se convierte En el guitarrista Principal Capulado De un Mick Taylor Que entendió A la perfección De que se trataba Eso Y expandió El sonido De los Stones De una manera Impresionante Empiezan a Trabajar armonías Con melotrones Empiezan a Meterle La slide guitar Empiezan a Meterle Órganos La armónica Que ya habían Utilizado La empiezan a hacer Más prominente En algunos temas Entonces La música De los Stones Se convierte En algo espectacular Y yo creo Que aquí es Donde estamos Hablando De cinco De sus principales Discos A mí es la etapa Que más me gusta Es la etapa Que más disfruto Mick Taylor Demostró Que era Un gran Guitarrista No menosprecio Para nada El trabajo Que hizo Brian Jones Que es espectacular Ni desprecio Por supuesto Todo lo que hicieron Con Ronnie Wood Pero esta etapa Tan corta Entre 1968 Y 1975 Que es cuando sale Mick Taylor Yo creo que fue Una etapa De creatividad Desenfrenada Donde Los Stones Hicieron sus mejores Trabajos Y Jimmy Miller Entendió perfecto Lo que era El sonido de los Stones Donde ahí se desprenden Temas como Sympathy for the Devil Ahí es donde Está esta You can get Get what you want Brown Sugar Todos esos Grandes temas De los Stones Que están muy Elaborados Que están Muy compenetrados Son de esta etapa Empiezan a incorporar Las voces Extraordinarias De coristas Negras Esas voces Que fueron tan Exploradas Por grupos Ingleses Bueno Empiezan a tener Forma En estos discos Y bueno Es una maravilla Esto De De la etapa De Jimmy Miller De hecho En You can always get What you want Hay una referencia Al señor Jimmy Miller Donde dice Que iban a surtir La receta Del señor Jimmy Que de su Sabor favorito De refresco Era Cherry Red O La cereza roja Y que dicen Que el señor Jimmy Miller Les hablaba De la palabra Que era muerte También aquí Hay un documental Bueno una película Muy importante Que se hace Del proceso creativo De Symphony for the Devil Dirigida por Es extraordinario Director francés Que se llama One plus one Y que le pusieron Symphony for the Devil Donde Él documentó De manera muy exacta Todo el proceso creativo Detrás de esta canción Y ya se veía Un Brian Jones Comportándose De manera Vaya Muy errática De hecho Él Ya no participa En el disco De Perdón En ese disco Con guitarras De hecho Ya todo Ya estaba En una etapa Donde Mick Taylor Ya estaba Haciendo las presentaciones En vivo Entonces Es una etapa Muy dura Porque perder Un integrante Este No desea Nada fácil Pero pues La historia Demostró Que Que fue eso Y la incorporación De Mick Taylor Lo que hizo Que el sonido De los Stones Se enriquecieron De una manera Importante ¿Sí? Y bueno Aquí me queda Nada más Aclarar ¿No? Empiezan Los Stones A vender Muchos discos En varias partes Del mundo Y empiezan A hacer esas giras No tan espectaculares Como Vita No había todavía Esa parte De hacer giras Tan a lo bestia Con tantas Luces Y pantallas Todavía no hay Esa tecnología Pero Ya empezaban A hacerse Ciertas Este Pues Festivales Importantes Hay un concierto En el Hyde Park Después de la muerte De Brian Jones Que Incluso Documenta Las primeras participaciones De Mick Taylor Donde Por ejemplo King Crimson Abre a los Stones Entre otras bandas En ese legendario Hyde Park Creo que 50 mil personas Y que Poco a poco Empieza a encumbrar La leyenda De los Roy Que son como Una de las bandas Más prometedoras Y Mucho más famosas Que se daba En todo el mundo Las giras Por Estados Unidos Eran Formidables Y yo creo que Aquí entre 68 75 Mick Taylor Y Hay que hablar Que Jimmy Miller Su último trabajo Es en el 73 Es como Goat's Head So Y ahí es donde Termina esa Etapa Que el señor Jimmy Miller Digo Entendió Y les regaló A los Stones Sus mejores trabajos Entonces Maravilloso Y también hay que aclarar Ahí es donde Empieza El sello independiente Los dos primeros Son con DECA De hecho Este último Sello DECA Adelante Los otros tres Ya son Con Rolling Stones Records Que ellos ya empiezan A sacar al mercado Sus propios Sus propios discos Producen Sus discos Con Jimmy Miller Los sacan al mercado Ya con La disquera Rolling Stones Y ellos ya tienen Mucho más Este Libertad creativa Para hacer estos discos La etapa Imprescindible La majestuosa La de las grandes Obras maestras Es esta Jimmy Miller Los Rolling Stones Muchas gracias Alejandro Si Creo que es la mejor La mejor etapa Muy Muy genuina Muy genuina Muy Original Y son exactamente Los Rolling Stones Lo que comentas De las coristas De color Híjole Ese es un tema Fabuloso Ya en épocas recientes Enrique Jimmy Miller Los cinco discos Pues si Es una etapa Es la etapa Dorada Totalmente De los Rolling Stones Y bien lo dice Alejandro De todo El rock O sea Estas son obras maestras No solo de los Stones Son imprescindibles En este Hablando de Discografías de rock En general Estos años Agitados De muchos cambios Este En el mundo De mucha tensión Ahí por las Las guerras La guerra de Vietnam Etcétera Este Dio unos Cambios muy Fuertes En el rock Mucha evolución Del 66 Al 69 El rock Es completamente Diferente Y parte de la evolución Del rock Se lo debemos Precisamente a bandas Como los Rolling Stones El primero El primero de estos Que es el Vegard's Tank Ese de la portada Controvertida Y la portada Alternativa Que es la que estamos Viendo aquí Este Pues es una Una verdadera joya Esta trae uno De los temas Más Más imprescindibles También de los Rolling Stones A la altura De los que mencionamos Anteriormente Por trascendencia Por este Por legado Porque sigue estando Muy vigente Y porque es la favorita Todavía de muchos De las favoritas De muchos fans De los Stones Y de los que no son Fan de los Stones Pues conocen a los Stones Por canciones Como esta Que es la de Compasión Por el Diablo Sympathy For the Devil Mal traducida En México Porque es un Falso cognado Mal traducida Como Simpatía Por el Diablo No es simpatía Es compasión Y de hecho El título original Era The Devil Is My Name El Diablo Es Mi Nombre No sabemos Si finalmente La propia Aristiara Les recomendó Que no usaran Ese título Porque sonaba Un poco más duro Sonaba más Vocación satánica O la propia Banda Quiso cambiarla Esta es una canción Que el propio Jagger Estuvo escribiendo Desde principios Del 68 Antes de la muerte De Robert Kennedy Hay una parte De la canción Donde dice Who killed the Kennedy Quien mató A los Kennedy Pero es una parte Que cambiaron Después en la letra La letra original Decía Quien mató A Kennedy Refiriéndose A John F. Kennedy Que había muerto Unos años atrás Asesinado Cuando era presidente Pero bueno Cuál sucede La muerte Del otro Kennedy De Robert Kennedy Entonces cambiaron La letra Para que quedara Adaptada A los dos En esto Esta es una letra Muy interesante Se inspiró En un libro Llamado El maestro Y margarita De un autor Este Ruso Llamado Mijail Bulgakov Que es Un libro Que a Jagger Le regaló La que era Su novia Que era Marianne Fightful Entonces Lo que se dice De esta rola Es que Jagger Dice que Trataba de Explorar El lado oscuro Del hombre No quiere decir Que es una canción Que esté celebrando Al satanismo De alguna forma Porque obviamente Fue muy Muy cuestionado Sobre si ellos Eran satánicos Sobre si les gustaba El ocultismo Etcétera ¿No? Esta Es bien curioso Pero los foros Que oímos En la canción Los de Uh Uh Los empezó a hacer Anita Palmer Que es la Que era novia De Jones Y que para este Entonces ya era Novia de Kev Richards Y les gustó Como sonó Entonces decidieron Que eso se quedara En la canción Y empezaron a hacer Foros Este Todos Casi todos Los de la banda Participan ahí Entonces pues ya Se quedó ahí Como una Este Cosa para toda la realidad ¿No? Se dice que esta fue La canción también Que empezó a exaltar Mucho los ánimos Durante su interpretación En este concierto Que tuvo este Este Eh Acontecimiento Funesto Donde murió Un fan Acuñalado Por uno De los Hells Angels Que estaban Contratados Como seguridad En Altamont California Este No fue Durante la rola Durante la cual Ocurrió la apuñalada Esa sucedió Durante Under my thumb Pero Pero fue esta canción La que se dice Que empezó a A levantar Mucho los ánimos De la gente ¿No? A exaltar Los ánimos Pues durante El concierto Entonces pues es una canción Trascendente Es una canción Importante Que ha sido versionada Por muchas bandas Entre ellas Guns and Roses Por ahí La versión de Guns and Roses Sale en la película De entrevista Con el vampiro Por cierto El disco Tiene otros temas Buenos Y volvemos A la variedad Que habían mostrado Por ejemplo Between the Buttons Y regresan un poquito A esa diversidad De Between Buttons Pero más evolucionado Después de ese Ese paseo Psicodélico Que significó The Satanic Majesty's Request Que por cierto No lo mencionamos Hace rato Pero ese nombre De The Satanic Majesty's Request Fue un juego De palabras En donde ellos Cambiaron la palabra Original Que era The Britannic Britannic Majesty's Request Sus majestades británicas Requieren Entonces ellos Lo cambiaron Por sus majestades Satánicas Requieren Porque venía Esa leyenda En los pasaportes Británicos Entonces por eso Le pusieron ese Ese nombre Y sí Efectivamente Eso se le quedó Como apodo A la banda Ellos son Sus satánicas Majestades Bueno No Expectations Es una canción Lenta Tranquila Que tiene una Guitarra Slide Muy Muy buena Muy Muy sabrosa Sí Aquí fue El último álbum Donde estuvo Brian Jones Este Participando De hecho Ese guitarra Slide En Expectations Es de Brian Jones Este La armónica Que suena En otro tema Que es Parachute Woman Que es como Un blues Así Dosco Durón Este La armónica La toca También Brian Jones Hay Peleador Peleador Callejero Es una canción Un poco más Ácida Un poco más Pesadona Strike At Blues Volvemos De regreso A ese A ese blues Tosco A ese blues Así como Aspero Como sucio Factory Girl Es que También Es que la base De este disco Vuelve a ser El blues Pero un blues Como con mucha Imaginación Muy diverso No se Limitaba A estándares De blues Sino que Desde ahí Desdoblaban El estilo Hacia otras Partes Y termina Con Salt Of The Air Salt Que es como La canción Épica La canción Este Como decirlo Que cierra El disco Con broche De oro Y con la que Un tiempo Estuvieron cerrando Sus conciertos Esta fue De las canciones Que estuvieron Tocando mucho En la gira De Steve Wheels Que fue una gira Bastante lucrativa Donde les estuvieron Abriendo Living Color Con Santroses Y otras bandas Este El disco Que sigue Bueno Este es el disco Que Que cierra La década Que es el Let it bleed Que es algo así Como deja Lo que sangre Tiene temas Excelentes También diverso También Bluceado Gimme shelter Es la que La que abre Loving Bane Que es un cover De Robert Johnson Este Este lucero De los años Que muere En los años Treintas Padre Artístico De muchos otros Luceros Y rockeros Country honk Que Country honk Es una versión Country De una canción Muy conocida De los songs Que se llama Honky Tonk Women Mujeres de Honky Tonk Que no salió En el disco Que salió solo Como sencillo O sea Lo meten en discos De grandes éxitos Pero no es parte Del David Blitz Este En el Honky Tonk Women Que es algo así Como mujeres Mujeres del cabaret Se supone Que están hablando De mujeres Que bailan En el suroeste Estados Unidos Y que posiblemente Trabajan Como prostitutas El escenario Que describe Honky Tonk Women Es Memphis Tennessee Pero Country honk Que es la versión Como un poco más Country Con más guitarras Light Que sale en el disco Es en Jackson Mississippi O sea Cambia un poquito El entorno El lugar Que describe La historia Del disco Pero bueno La canción Se parece mucho Live With Me Y la que da El disco Let It Bleed Que también es Bastante buena Y viene una Rolaza Que también han Recuperado mucho En giras En los últimos años Que es la de Midnight Rambler Midnight Rambler Es una canción Este Pues bastante Bastante osada Bastante Como llamarlo Que Empieza como Un boogie blues Y va acelerando Algo parecido A lo que hacen Los doors En LA Woman Va acelerando El tempo Y de repente Hay una parte En donde se Separan todos Cuando hay una parte Lenta Y vuelve Otra vez El desenlace De la rola Muy similar Al tema Principal Una imprescindible Midnight Rambler You Got The Silver Que es un blues También basado En guitarra Slide Que es la guitarra Slide Esta guitarra Que se toca En forma horizontal Apoyada en las piernas Y que se toca Así Moviendo con los dedos Así De esta parte Para darle ese sonido Que oímos Como de Como sonidos Deslizándose Notas Deslizándose Y que pasan De una nota A otra Es decir Que en vez de que vaya subiendo Como una escala Se oye como si fuera Todo un churro De sonido Es un efecto Que se llama Grisando Muy usada En el blues Y que bueno Se logra con esta La pedal steel guitar Monkey Man Que es una canción Donde Nick Jagger Tiene un canto Así muy Muy rebelde Muy agudo Muy como de Muy como de hard rock Muy descarnado Y You Can Always Get What You Want Que es otra de esas rolas Épicas De esos otros Himnos del rock Con los que también Solían ser Como que un momento Importante Ahí en el Durante los Los conciertos No puedes obtener Todo lo que deseas Pero tal vez Puedes llegar a tener La mayor parte De las cosas Que necesitas Algo así Es el mensaje De la De la rola Bueno Luego viene Abre la década Con Sticky Fingers Ya lo mencionó Alejandro Es un discazo Es mi disco favorito De Rolling Stones Hasta el momento Este Es difícil Que otro Lo llegue a superar Todas las canciones Son buenas Y este Esa misma Diversidad Que habíamos visto En los discos anteriores Se presenta En una forma Como más libre Si efectivamente Ya no están tan Siguen sonando Blueseros Pero Pero suenan Blues Suenan Soul Suenan Pop Es una cosa Ya inclasificable Ya no está Tan ceñido A un A un género Simplemente Suena a los Stones Serían Inspiración E influencia Para muchas bandas Posteriores ¿No? Brown Sugar La que abre Pues es Es buenísima Es una canción Que por ahí Tendría una cuestión Controversial Este Porque se supone Que habla de De una mujer negra ¿No? El tema Azúcar morena Sway Wild Horses Que es bellísima Es una canción Que también hemos visto Que versionan Muchas Muchas bandas La parte ácida La parte Este Pesadona Que es la de Can you hear me knocking Can you hear me knocking You gotta move La que es el lado A Que es un cover De los autores Son Fred MacLeod Y Barry Davis Viene el lado B Con Beach Que es una canción Que tiene un riff Un riff de guitarra Por ahí también Bastante memorable Bastante importante Luego viene I got the blues Que es la canción Cuyo video vimos hace rato La canción que vimos hace rato I got the blues Es De este De este disco En ese Tono Intenso Descarnado Muy apasionado Muy Muy visceral Está este disco Pero también Con una gran maestría Compositiva Todo está En su perfecto lugar La guitarra De De Mick Taylor Está en su momento Más Más Este Importante Más expresivo Sister Morphing Que es una canción De Jagger Richards En donde colabora Con ellos En parte de La letra Mariah Fightful Que era la novia De Mick Jagger Death Flowers Que también es Este Es una canción Ahí memorable Cuando Cada que escucha La de Used to Lover De Guns and Roses Me recuerda mucho A Death Flowers Es que aquí Donde se nota Que los Rolling Stones Empiezan a tener Se nota la influencia Pues en bandas posteriores De esas bandas famosas Y muy influenciadas Por los Stones Aparte de los Guns Está Aerosmith Por ejemplo Está ACDC Bueno Casi todas las bandas Que salieron después Y Moonlight Mile Que es una canción Un poco más Tranquila Más Más Melancólica Casi es un momento También en que Consumían muchas Muchas drogas En esta época 71 Quién Quién no lo hacía Pero bueno Artísticamente Sacaban unos Discasos Imprescindibles Esa portada De Andy Warhol Que vemos ahí Del Sticky Fingers La primera edición La edición original Era una onda Muy creativa En donde sí La portada Tenía un cierre Un zíper Que en realidad Se bajaba Eso salió Como una edición limitada Y ya nada más Después salió La fotografía Un homenaje A la misma Le hacen los de Motley Crull Con la portada Del Too Fast for Love Una portada Que se parece Bastante a esta Luego viene El disco Que para muchos Es su obra maestra Que es el Exile O Main Street Es un disco Que tal vez No se valore A la primera Escucha De hecho Me sigue gustando A mí mucho más El Sticky Fingers Pero sí Es un disco Con un sonido Muy orgánico Muy crudo Muy obtenido Como de Donde se nota Está muy bien producido Pero se nota Como Pues espontáneo ¿No? Espontáneo Rock and roll Country Blues Rhythm and blues Jazz Bustle Bebop Boogie Woogie Rockabilly Un montón de cosas Suenan en este disco Es un disco doble Son muchas canciones Tal vez La que llegó a ser Más 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 famosa La que vendió Posiblemente Sea la de ¿Cuál será? Happy Tal vez Aunque bueno Todo el disco Es buenísimo ¿No? Y este Abono Shine a Light Que es por ahí La canción Que tomaron Para después Hacer una película Un documental De los Stones Aquí viene Esa canción Shine a Light Y cierra esta etapa Con el God's Head Soap Que es sopa de cabeza De cabra Que este Me pasó Que cuando Escuché este disco Por primera vez Sentía que la Única canción buena Era Angie En mi adolescencia Angie es Superior Es una canción Buenísima Pero ya después Más grande Lo valoré mucho Y en realidad También es un disco Bastante Bastante bueno Que es como una Continuación Del Exile O Main Street Tal vez un poquito Menos inspirado Y un poquito Menos diverso Pero pues con esa línea Con esos sonidos Si, si creo que Esta etapa De Jimmy Miller Le sacó lo mejor Lo mejor a la banda Después de esa Corta etapa De esa extravagancia Donde ellos se autoprodujeron En el Satan and Majesty's Request Este Lo que hicieron Con ese La estrella La joya de la corona Es la canción Imprescindible Y de esos temas Tan buenos Que a la gente Que no le gustan Los Stones O que no le gusta El rock O que oye El tipo de música Es inevitable Que le gusten Es una canción Que puedes escuchar Con tu tía Con tu abuelita O con tu nieto Y el que no le guste Angie Y de plano Este Pues no, no, no No tiene sangre En las venas ¿No? Una canción Buenísima Así con una belleza Equiparable Sí, efectivamente Equiparable A la de Ruby Tuse Y yo A lo de She's a Rainbow ¿No? Y pues sí Aquí termina esta etapa Brillante La mejor etapa De los rockstones No porque lo que siga No sea bueno Pero sí Esto es así Totalmente Imprescindible ¿Estás en mío, Enrique? Este, Carlos ¿Estás en mío? Sí, perdón Sí, me gustó mucho Tu reseña, Enrique Es una discografía De Jimmy De Jimmy De apenas Apenas cinco grandes Discos Vámonos a la parte musical Vamos justamente A poner La canción de Acá la tengo Living in a Ghost Town Entonces los comparto Y pónganse sus audífonos HD De De I'm a ghost Living in a ghost town I'm a ghost Living in a ghost town You can look for me But I can't be found You can search for me I had to go underground Life was so beautiful And we all got locked down Feel like a ghost Living in a ghost town Once this place was humming And the air was full of drumming Sound assemblies crashing Passes were all smashing Trumpets were all screaming Socks the phones were blaring Nobody was caring If they'd stay or night Oh I'm a ghost Living in a ghost town I'm going nowhere Shut up all alone So much time to lose Just still have my phone Every night I am dreaming And you come a creep in my bed Please let this back over And I'll stop there No world without me I'm a ghost Living in a ghost town I'm a ghost Look for me Look for me But I can't be found Oh Oh Living in a ghost town Oh Living in a ghost town Living in a ghost town Oh 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 We were so beautiful Ich bin in a ghost town I was a man of our town Oh 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 Living in this ghost town Oh 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 In a ghost town Oh 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 If I want to party Oh 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 Oh, oh, oh Déjenme ver, acá está. Vamos a la siguiente etapa. Les comparto y sigue. Hacemos el video. Sí, The Glimmer Twins. The Glimmer Twins. Justamente son cuatro cuatro discos. Creo que cinco. Son cinco discos también en esta etapa. Ahí está el primero. Alejandro. Son varios discos. Aquí es una etapa una de las más largas que tienen, una de las menos la más rara, la más dispareja musicalmente hablando. Los Glimmer, The Glimmer Twins es el seudónimo que utilizaron o que siguen utilizando en cuestiones de producción, tanto Keith Richards como Mick Jagger. Ellos prácticamente se adueñaron de la parte artística de la parte de ser los apoderados, vamos a decirle, de la de la banda, ¿no? Entonces ellos ya le entraron también de lleno a lo que era la producción. Ya tenían su propia disquera. Solo les faltaba tener el control de esto, de lo que era la producción. Hay un bajón muy importante entre los discos anteriores producidos por Jimmy Miner y este. No creo que sea mal disco, pero definitivamente este no está en la altura, el primero este de It's Only Rock and Roll de 1974 y que documenta la última participación de Mick Taylor con Rolling Stones, a pesar de que cuenta con pues algunas participaciones importantes, entre ellas David Bowie o Ronnie Ronnie Wood, que ya empieza a ser el miembro que a lo mejor se iba a quedar. A la salida de Mick Taylor se hablaba que Jeff Beck iba a tomar el lugar de este del segundo guitarrista y había pues ya una especulación muy fuerte que iba a ser Jeff Beck, entonces Ronnie Wood empezaba a hacer unas pequeñas participaciones, el mismo Nicky Hopkins y el Stewart, los mismos de siempre, así como los los sospechosos de siempre que trabajaban con ellos empiezan a hacerlo. Esta etapa es demasiado dispareja para para poder hablar de ella como una etapa, es una etapa larga, este pues que tiene temas, más bien tiene discos que que fueron por sí solo muy disparejas, empezamos con It's Only Rock and Roll 74, Black and Blue en el 76 que a mi gusto es un disco no sé si llamarlo fallido, no llamarlo fallido, pero digo tiene cosas que podían ser rescatables pero que no está a la altura de lo que habían hecho en tiempos anteriores, yo creo que les faltó creatividad, yo creo que les faltó esa parte de autocriticar, de inclusive tener a alguien detrás que les dijera sabes que esto que estás haciendo no debería ir por aquí, debería ir por allá, sin embargo tienen un buen regreso yo creo que en el 78 con el disco Songgirls que es más un viscaso, yo creo que Songgirls podría decirse que regresan a ser una banda un poquito más compacta, tratan de regresar a un sonido más vamos a llamarle más crudo y es un disco que a mi en lo particular me gusta mucho, yo creo que si tuviera que hablar de discos que me gustan setenteros me quedo con este Songgirls un disco que que bueno que los sacaron tratando de regresar yo creo que alguien les dijo saben que lo que están haciendo debería tener una perspectiva distinta y deberían regresar a lo que estaban a su sonido básico y esto lo logran hay una hay una canción a alguien me gusta mucho que se llama Visto Burden que bueno yo creo que esto es el sonido Stones en su manera más pura y Songgirls también tiene cosas muy interesantes y que bueno aquí empieza a trabajar ya como de manera constante alguien como este Chuck Lebel que lo vimos en el primer video es la persona que está tocando los teclados y que empieza a trabajar con ellos y es una parte importante en su etapa más reciente porque Chuck Lebel que había estado con The Band muchos años conocía muy bien lo que era esa época y empezó a darle ciertas direcciones yo creo que cierto cierta idea de lo que podrían llegar por ejemplo aquí también está el señor Mel Collins haciendo algunos saxofones que están algunos que yo creo que le dieron alguna idea distinta a este sonido de los Rolling Stones viene otro disco bastante rescatable que es el Emotional Rescue que fue un suceso se llega al número uno tanto en Inglaterra como en Estados Unidos a varios países fue un disco muy bien vendido que en los 80 se les vende muy bien y viene uno que a mí también me gusta mucho que es el de Tattoo You que yo creo que es de lo más fuerte que tuvieron en esta etapa con los Glimmer Twins aquí viene el tema este que no puede faltar entonces concierto es el de Start Me Up que es el más conocido pero tiene otros temas que ya Enrique nos estará platicando que yo creo que hacen de este uno de los grandes discos ochenteros o que habla una década un año cero para para entenderlo aquí los 80 fueron una etapa muy muy rara en el sentido de que sacaron discos tan disparejos como este Undercover que no creo que sea un disco es que hablar de los Stones no puedes hablar de discos malos yo creo que un disco que no está a la altura de lo que tenían por ejemplo si lo comparamos con el disco anterior de Tattoo You no es un disco que está a la altura ni siquiera yo creo que de este disco sin embargo fue un disco muy bien recibido en el mercado y por ahí sigue otro que se llama Dirty Work que ahí sí me atreveré a decir que es el disco peorcito de los Stones el más anodino por llamarlo de alguna manera yo creo que hasta la la portada dice mucho del hartazgo que tienen los Stones incluso para hacerlo una moda muy ochentera con los colores fosforescentes con moda muy de esa época pero que bueno si alguien como curiosidad quisiera escuchar un disco totalmente extraño de los Stones mucho más extraño que inclusive su intento psicodélico con con Their Satanic Majestic Request yo creo que este es el disco más raro de los Stones para empezar ni siquiera lo grabaron juntos las voces las grabó Jagger por un lado este Keith Richards los lo saca en las entrevistas que tengo en este en este libro me llama mucho la atención que dice que cuando este Ronnie Wood entra en el disco bueno entre 1975 como miembro oficial una de las cuestiones que más le llamó la atención es de que había una enemistad muy fuerte o por lo menos una tensión muy fuerte entre Mick Jagger y Keith Richards y lo describía de una manera muy peculiar Mick Jagger era un tipo que le gustaba la farándula que le gustaba el jet set que le gustaba la buena vida le gustaban los buenos trajes le gustaba salir con modelos le gustaba que lo fotografiaran le gustaba la buena vida y Keith Richards era todo lo contrario era un tipo que aparte que estaba metido en una onda de drogas muy fuerte era un tipo que no le gustaba pues preocuparse por su apariencia que se vestía como inclusive como como un homeless que era un hipioso que no le gustaba las ondas de poses y todo y que empezaron a tener problemas por estas cuestiones y aquí me llama mucho la atención por ejemplo en esta portada la actitud de Charlie Watts Charlie Watts el tipo serio de la banda dice que nunca le interesó meterse entre los problemas de Jagger y Richards y Bill Wyman tampoco Bill Wyman también estaba ya en otras ondas de hecho empezaron a hacer discos en solitario en estas etapas y dicen que la amalgama que logró volver a unir a los Stones para que se hicieran algunos discos para que salieran de gira para que pudieran limar algunas rencillas fue Ronnie Wood dicen que Ronnie Wood llegó con su buen humor con su estilo con su manera de ver la vida de forma positiva a tratar de rescatar y lo dice en frases específicas en varias etapas dice llego y no podía dejar que se cayera una institución como Rolling Stones y tuve que hacer mucha labor para que ellos trataran dice al día de hoy hablaba de 2003 2004 nos vamos de gira y ya todo es distinto pero hay etapas en los conciertos en las giras donde si las miradas mataran híjole estos ya estarían muertos porque de repente no les gusta cómo se están comportando uno con el otro pero bueno yo creo que llegaron a una etapa de madurez donde ya se toleran este tipo de cuestiones pero entre los mediados de los 70 principios de los 80 y todos los 90 fue algo que adolecieron mucho sobre todo estos 80 que llegaron a decir que la banda se iba a terminar que los Stones ya no iban a volver a salir y este disco dicen que fue uno de los que más asperezas este tubo afortunadamente digo hablamos que en estos aunque están producidos por The Glimmer Twins hay uno en el 89 que es el que les da su regreso y este es un disco muy importante en la carrera de los Rolling Stones que es el Steel Wheels que es el último que a la fecha han producido como The Glimmer Twins y que viene una coproducción de un tipo que se llama Chris Kimsey que ha sido pues ingeniero de sonido y que lo promueven para ser coproductor de este disco de hecho también coproduce otro disco anterior no me acuerdo si es el Undercover creo que si es el Undercover uno de estos ¿sí? pero Steel Wheels representa el gran regreso de los Stones a las grandes ligas si tuviera que quedarme con algún disco con discos de la etapa de los Glimmer Twins que es muy dispareja que empieza con It's Only Rock'n'Roll en 1974 y termina en 1989 con Steel Wheels me quedaría con este de Some Girls que es un disco maravilloso yo creo que esa dirección que le dieron gente como Chuck Lebel como algunos otros que estuvieron ahí metidos para darle cierta dirección a los reggaeton así que los los llevo otra vez a los primeros reflectores ese de Tattoo You que se me hace un disco muy bueno muy duro muy propositivo y me quedaría con este de Steel Wheels porque aquí pasa una transición muy importante la gira de Steel Wheels es la que inaugura las giras a lo bestia las giras apocalípticas las giras bíblicas las giras monstruosas de los Rolling Stones por llamarles de alguna manera es cuando ya empiezan a meter una tecnología y aquí algo muy importante el señor Chuck Lebel se empieza a convertir en el director artístico de las giras de los Rolling Stones entonces los Rolling Stones empiezan sus periplos y sus giras a lo bestia ya con estadios llenos y producciones espectaculares y son los que empiezan a hacer a hacer giras pues así a lo bestia espectaculares y que yo creo que inaugura la etapa de culto de Rolling Stones yo creo que en este disco de Steel Wheels es donde hablamos de los grandes ejecutantes de la gran banda y empieza la etapa de estatus de culto este Steel Wheels cierra la etapa de los Glimmer Twins y en medio hay de todo giras no sé homenajes hay la transición de de Mick Taylor hacia Ronnie Wood y Ronnie Wood a partir de 1975 y a la fecha se convierte en la pareja de guitarristas más longeva en la historia del rock en una banda de rock parejas de guitarristas longevos Scorpions creo lo hice un programa hace poquito sobre el último disco de Scorpions creo que por tres años están atrás de esta pareja de guitarristas que fueron Ronnie Wood y Keith Richards ahora ¿qué vino a aportar Ronnie Wood aparte de esa amalgama hacia hacia el Rolling Stones bueno entendió mejor que nadie mejor que incluso Mick Taylor la parte de ser la guitarra que va a acompañar a Keith Richards él jamás le ha robado protagonismo y no lo pretende siendo que es un guitarrista muy técnico él este ha introducido bueno ha mejorado ha propuesto algunas mejoras como la guitarra 12 cuerdas él es un consumado de la slide guitar que nos hablaba Enrique y una de las cosas también es de que ha hecho Mancuerna magnífica con Keith Richards para llevarlo para el lucimiento del señor Richards él entendió mejor que nadie la parte de ser el segundo guitarrista de Rolling Stones sin robarle protagonismo pero sin quedarse detrás de él ni sentirse menos dentro de la banda algo que Mick Taylor nunca entendió es que estaba en una gran banda dice que nunca le gustó el estatus de ser un Rolling Stone de hecho en muchas ocasiones la parte de Mick Taylor la minimizan un poquito por el hecho de no comportarse como ese rockstar que se esperaba y Ronnie Wood entró de lleno a comportarse como eso como un rockstar que era un Rolling Stones y que se iba a comportar como Rolling Stones el último integrante oficial que se integra a los Rolling Stones como tal como integrante oficial de Rolling Stones y que yo creo que le ha regalado toda su vida artística a los Rolling Stones fuera de su parte con los Faces que inclusive compartió escenarios con Rod Stewart que es muy amigo de Rod Stewart y que tiene esa peculiaridad entonces esta etapa de los Gamer Twins que empieza en el 75 y que termina en el 89 etapa dispareja que tiene discos muy rescatables tiene otros que no valen la pena pero pues que están ahí que tiene la leyenda de los Rolling Stones para entrar de lleno a la cuarta etapa y última que es la etapa de las leyendas vivientes la etapa de culto la etapa que hablaremos ya con temas y discos muy específicos pero vamos una etapa larga pero que tiene sus sus destellos y que tiene esa incorporación de Rolling Wood al mundo de los Rolling Stones y aquí nada más déjame hacer tres comentarios el primero bueno aquí está la discografía con Jimmy bueno el primer comentario es hace rato lo que comentaba Enrique lo que pasó el 6 de diciembre de 1969 ese pues homicidio que sucede en un concierto en el festival de Altamont allá en California del Norte en un concierto de los Rolling Stones y en este evento ya platicamos en otro programa Enrique de mi generación creo y analizamos hasta el video porque hubo uno de los asistentes que va y parece que está con la pistola y uno de los Hells Angels obviamente satanizados también por el nombre pero no él se ve que actúa fue a actuar en defensa de los Rolling Stones entonces alcanzó a apuñalar al intento ese chavito no me acuerdo del nombre homicidio y parece que lo salvó un juicio muy largo hay una entrevista a Mick Jagger donde se encuentra muy pero muy consternado muy bueno muy importante este hecho histórico alarmante y que dio parte a la seguridad y a la inversión en este tipo de eventos en esta etapa en esta etapa con el con el It's Only Rock and Roll más o menos el Black and Blue Some Girls buenísimo buenísimo ese disco aquí en la final de los el último disco de los 70 o el principio de los 80 como dice Alejandro es muy buen disco Emotional Rescue el Tattoo You el Undercover y este disco este disco cuando lo compré yo compré el acetato y de primera en esta etapa dije pues no parecen los Rolling Stones un disco muy raro creo que el único hit el único éxito que tuvo en la radio fue esa canción hasta pegajosa de Harlem Shuffle y rara muy rara muy no es malo pero si no eran o no son en los Rolling Stones en este disco y este fantástico disco el Steel Wheels aquí es justamente aquí es donde entra ya como la corista oficial la bellísima de veras que bella mujer de color una voz estupenda desde la primera vez que vino a México acompañar en la gira este a esta esta banda en todos los conciertos en la gran mayoría aparece en unos discos también aparece la enorme la enorme voz de Lisa Lisa Fisher ya hablaremos sobre ella y encontremos bueno con un video creo que en el último video aparece ahí Enrique Ah pues sí es una etapa dispareja sí con puntos bajos realmente algunos puntos altos pero aquí ya este pues salvo salvo tal vez I miss you start me up este ya no colocaron clásicos totales legendarios imprescindibles no sí todos los discos tienen rolas buenas de hecho de esta etapa es una de mis rolas favoritas de los Rolling Stones bueno ahí tengo 20 o 30 favoritas de los Rolling Stones y una de ellas es la de Aira de Blues que vimos el video hace rato pero otra que me gusta muchísimo y que no es una canción tan como conocida pero la recomiendo muchísimo se llama No Use in Crying algo así como no acostumbro llorar este Delta To You me parece una canción así imponente también desgarradora ya también una de esas baladas tristes este pero muy buena en donde incluso Mick Jagger canta con unos agudos este que no no muestra unos recursos vocales sobre todo unos agudos que no muestra en otros temas ahorita llegamos al disco y les platico un poco más de ese gran tema y por ahí la de Melody Melody que es otro otra una canción también que me gusta muchísimo que viene en el Black and Blue Black and Blue azul y negro que si es de los discos tal vez más más irregulares de los Stones y que pese a eso tiene momentos memorables es decir aquí hay discos buenos hay tal vez dos muy buenos creo que son el Tattoo You y el Steel Wheels me parece también muy bueno y hay este algunos pues de regulares a buenos porque malos no hay no hay uno solo que que esté como para brincarse o no no considerarlo ¿no? este en toda esta etapa tiene bueno es si es Glimmer Twins es la producción de Glimmer Twins pero iba a decir que en toda esta etapa toca este Ron Wood pero no todavía en el primero de esta etapa toca Mick Taylor y ya después se da la la sucesión por Ron Wood entonces en donde todavía toca Mick Taylor es en el It's Only Rock and Roll cuya canción más conocida es esa que se llama It's Only Rock and Roll But I Like It que es una canción que se ha utilizado incluso como para para títulos de reportajes en revistas de títulos para libros es decir es una de esas canciones que tiene un título que se ha utilizado para todo así como esa de ACDC que se llama For Those About To Rock para aquellos que les gusta el rock todos los que tienen que ver con el rock esto se usa mucho para declarar pues finalmente es solo rock and roll pero me gusta es este se menciona mucho este título y se hacen juegos de palabras para insisto para artículos etcétera que por cierto es una canción en donde ya ya colaboró Ron Wood incluso en la en la idea original en la composición ya eran cuates Ron Wood efectivamente iba a llegar en calidad de rockstar a la banda yo veo esta una analogía así como cuando sale de Scorpions Uli John Roth y entra Matías Japs Uli John Roth que era un cuate muy solvente como guitarrista muy bueno pero que de repente no encajaba con el espíritu grupal de la banda sale hace su proyecto aparte y entra Matías Japs con una actitud más humilde de cooperación con lo musical en donde lo más importante siempre era el disco la banda las canciones no tanto el lucimiento personal y eso sí ya lo dijo Alex es una de las virtudes de Ron Wood bueno la despedida de Mick Taylor que es un buenísimo guitarrista creo que el estilo de Mick Taylor es este sí blusero pero ya muy como determinando cuál iba a ser el el rol que iban a tener los guitarristas insisto de Aerosmith de Guns N' Roses de Black Rouse de muchas de estas bandas de blues rock de 70s 80s y en adelante este fuera de It's Only Rock and Roll que es una gran canción pues las demás por ahí If You Really Want To Be My Friend me gusta Fingerprint File que es la que cierra el disco pero sí este sin ser un mal disco creo que es de los que yo no pondría como mis favoritos de esta de esta de esta etapa incluso el que sigue que es Black and Blue el primero donde ya está de lleno Ron Wood que tiene que es también un disco irregular puedo decir que me gusta me gusta más tiene por ahí una bueno lo mencioné hace rato Melody que es un tema dice en los créditos inspirada por Billy Preston es decir que tal vez hubo por ahí como que una especie de pues te tomo te robo un poquito de tu música para ponerlo aquí en la mía este Melody me parece muy muy buena un blues muy muy sabroso una una cosa muy como decirlo pues sí muy blueseado pero no un estándar de blues normal sino como muy elegante hasta sofisticado ¿no? Memory Motel que es una de las taladas memorables de los Rolling Stones donde canta sensacional Mick Jagger con mucho mucho feeling mucho sentimiento y unas cosas curiosas como esa de Hey Negrita así se llama Hey Negrita que tiene unos sonidos así como como funk como incluso medio caribeños tiene por ahí otra canción a ver si ahorita me acuerdo cuál es este sale en el 76 creo que es la de Cherry Oh Baby sí porque es antes de Memory Motel donde donde suena esa influencia caribeña que muchas bandas británicas estaban utilizando por la influencia de la música caribeña que Bob Marley que Peter Tosh que después lo metieron The Clash The Police Talking Heads pues también los Rolling Stones lo hicieron a su estilo ¿no? este temas de repente que suenan un poquito como a reggae y bueno Fool to Cry que también es una de las conocidonas de este disco ¿no? de los sencillos exitosos luego viene Some Girls que este disco sí levanta bastante con respecto a los otros dos es un disco más variado más inspirado y que tiene esa de I Miss You que es como el equivalente de la de Kiss de I Was Made For Loving You como que su incursión en música disco porque así suena suena totalmente disco suena bailable pero bueno una música disco muy orgánica con una gran línea de bajo muy bien lograda creo que este es un experimento bailable que hicieron los Stones para estar a tono con la influencia de pues de tanto de estas bandas que empezaron a sonar mucho en los setentas que este Lostwood and Tears este Irwin and Fire este y lo que hacían por otro lado no sé Donna Summer Gloria Gaynor este toda esta gente condensando toda esa esa corriente esa eso que se estaba dando en la música ellos lo lo adaptan muy bien a su estilo y logran un gran tema que es Miss You y el resto de rolas pues también Just My Imagination Run Away With Me también una gran balada una rola tranquila melancólica de esas que también siguen tocando o siguieron tocando muchos años en conciertos Song Girls la que da título al disco buena también y pues las que siguen Respectable Before They Make Me Run Beast of Gordon Shattered buen disco este disco no tiene uno no no tiene momentos débiles es de lo de lo mejorcito en esta etapa yo lo pondría tercer lugar de toda esta etapa ahorita voy a mencionar cuáles pondrían dos Emotional Rescue que es el 80 tal vez este es de los puntos también débiles este sonó bastante no sé si sea la más exitosa del disco la de She So Code buena canción sí este pegajosa buena Down The Hood es bueno también pero sí creo que se queda un poquito un poquito abajo las colaboraciones bueno Ayn Stewart ya los había mencionado el que no desde los 60 que no habían quedado en la banda porque no daba el look sigue todavía tocando con ellos cuando se le da la gana lo que dicen es que Ayn Stewart se hizo este un poco más selectivo como si lo quisiera tocar aquí no es así me gusta aquí no etcétera y Mickey Hopkins que siempre fue amigo de la banda que nunca fue parte integral pero que lo encontramos por ahí en muchos muchos de los discos luego viene Tattoo You que este sí creo que es un disco bastante bueno estoy entre este y el Steel Wheels de esta etapa aquí viene también otra que es de las de las imprescindibles yo la pondría solo un poquito debajo de las que hemos hablado hace rato de Simba de For The Bebo todas esas la pondría un poquito más abajo que la de Star Me Up pero también también podríamos estar hablando aquí de una de uno de los grandes himnos de los Stones ¿no? Star Me Up Black Limousine que es bastante buena también Neighbors y les mencionaba hace rato esta me gusta muchísimo es mi escolita del disco no sé por qué esta canción no es más famosa que es la de No Use in Crying se me hace desgarradora demoledora realmente me parece este de nada sirve llorar o no sirve nada llorar algo así sería la traducción este sin embargo creo que es una una canción que si estás te agarra en un momento sensible por ahí este en solitario con tus recuerdos con un trago a fuerzas a fuerzas terminas llorando también entonces este pues si así dice de nada sirve llorar pero pero me cae que te hace llorar te ayuda si totalmente después de Tattoo viene otra etapa un poco flojona que es donde sale el undercover 83 creo que si es la etapa donde estaban más peleados Jager y Richards después de esto es la etapa en los 80's donde Mick Jager sacó unos discos solistas que no puedo decir que sean bastante buenos pero que él si estaba como que muy muy entusiasta con esto muy metido haciendo giras para promover sus discos solistas y todo este y si la de Undercover the Night que es la que empieza el disco creo que es la más si la más conocida no sé si la más rescatable es un disco en donde al menos en cuanto al lado ve y eso ya me me pierdo un poco no recuerdo bien los temas 83 y luego viene el Dirty World de 86 lo mencionabas hace rato Carlos aquí viene el de Harlem Shuffle que es un tema bastante bueno el mejor del disco y creo que es lo mejor que hicieron los Stones entre el Tattoo You y el Steel Wheels lo mejor que hicieron fue precisamente el de Harlem Shuffle bueno y luego viene el Steel Wheels que sí me gustó bastante y es especial para mí porque este fue el disco en donde sí recuerdo yo ya digamos que aquí sí ya yo rock ya esperaba los discos ya esperaba que saliera ya estaba metido oyendo en el radio cuáles eran las novedades aquí yo tenía 14 años cumplidos ya no eran los Rolling Stones las legendas la banda de los tíos ya era como que ah las canciones que salen ya me gustan ya son gustos propios ¿no? en esta etapa y me gustó bastante me gustó mucho creo que Mixed Emotions es un tema muy bueno Rock and a Hard Place sonó muchísimo esa sí la tocaban en muchas muchas estaciones de radio este me gusta me gusta es buena también hay una baladita muy buena que se llama Blinded by Love me parece que es muy muy buena los Rolling Stones los sonaba ya como que muy muy actualizados muy bien adaptados a la época y mi favorita del disco que se llama Hearts for Sale tiene un sonido agresivo tiene un sonido entre blues rock y hard rock sin llegar a ser este a tener el sonido hard rock que imperaba por esos años es decir sin sonar como sonaban las otras bandas seguía sonando muy Rolling Stones pero sonaban pesadones con las guitarras distorsionadas no una distorsión metálica pero si una distorsión que le daba fuerza me parece que es uno de los discos más duros de su carrera en ese sentido entonces si este disco me gustó muchísimo creo que es un buen cierre para esta etapa y una buena apertura para una etapa posterior donde creo que les fue bastante bastante bien vamos a la parte musical sigue una muy buena rola vámonos a escuchar esta que dice I can get no satisfaction ¿sú vale? I can get no satisfaction 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 I can get no thanks I can get no my daddy my daddy and my par my man close on the radio tellin' me close and I'm low that Hugh Hiss has a match so what don't mess my bad tradition I can get no No, no, no Me as hell That's what I said I can't get no Sailor blue is a bad time I can't get no Sailor blue is a bad time I'm trying, I'm trying No, 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 no No, no, no I can't get no I can't get no I'm sitting around watching my TV I'm sitting around watching my TV I'm sitting on the song and telling me How white white shirts could be You can't be a man who just loves me Who seeks cigarettes like me I can't get no I can't get no I can't get no Sailor blue is a bad time I can't get no 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 We're all riding around the world I can't get no 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 ¡Gracias! 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 ¡ittá! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Estaba interesado en que les produjera el disco. Dice que se presentó en una cita y que estaban en un estudio de grabación en Los Ángeles, donde estaban audicionando a varios bajistas para ver a quién sustituía a Bill Wyman. Esta es una parte que pasa al final de la época de Steel Wheels. Bill Wyman, por razones, inclusive de familiares, no se sabe si de salud, pero por razones familiares decide dejar la vida de los Stones. Entonces, en el libro que tengo aquí, entrevistas, varios dicen, nunca entendimos por qué se sale nuestro compadre Bill Wyman, porque lo único que hizo fue, sí, hacer vida familiar, tuvo tres hijos, pero realmente tuvo una vida aburrida, cosa que no es cierto, porque hizo discos en solitario, tiene uno bueno y tuvo varias colaboraciones exactas. Pero Bill Wyman decide dejar la banda y lo que se dan es buscar un nuevo bajista. Y ese nuevo bajista, ¿quién iba a ser? Se traen al morenazo de Rory Jones, que él viene del mundo más subterráneo del jazz. Entonces, él, inclusive, tocó con Miles Davis en sus épocas más experimentales y era un protegido de Miles Davis, o sea, un tipo que tenía un bagaje muy fuerte y que ya había hecho ciertas colaboraciones, sobre todo con Sting, en discos de son lista para hacer la parte de su transición, digamos, acercamiento al rock. Alguien le dice, creo que el mismo apoderado de Sting, oye, los Rolling Stones están audicionando para bajista, ¿por qué no vas? Y él decía, no, pues es que total, que lo convencen, va, ¿sí? Y quedan maravillados con el trabajo del señor Daryl Jones. Y dice que Don Waskell llega y que una de las cosas desde que ellos estaban ensayando, estaban tocando ciertos temas más conocidos para ver cómo le entraban los bajistas a cada uno de los temas. Y que él se sentó y dice, como si, yo creo que ni me esperaban o no les habían dicho que yo iba a llegar, o total, que lo único que me lo saludó fue Mick Jagger, que era el que me había contactado, ¿sí? Y la primera conversación que tuve con Keith Richards fue algo que me dijo, ¿sabes qué? No sé dónde sacan ese día, pero yo no necesito nadie que me venga a decir cómo voy a tocar mi guitarra. Y que él se volteó y le dijo, no, tienes toda razón y yo no vengo a eso. Entonces dice que de ahí empieza esa relación con ellos y que su primera entrevista fue él sentado en medio y le cuenta así tal cual. Estaba yo sentado en medio en un sofá, de un lado tenía a Keith Richards y de otro tenía a Mick Jagger y se estaban diciendo, no, no lo necesitamos, sí, sí, lo necesitamos. Y se me sentía como en un partido de tenis donde estaba volteando para ver qué decía cada uno. Y al final Mick Jagger le dice, vamos a darle una oportunidad al señor Don Wasp para ver qué nos propone. Y el resultado fue este disco de Bo The Lunch, que a mi gusto es un disco bastante rescatable. Esta etapa de Don Wasp suele ser muy menospreciada porque dicen que no está a la altura de todo lo que son los Stones. Yo creo que hay que darle la oportunidad sobre todo a dos discos. Este es uno de ellos, el Bo The Lunch, creo que es un buen disco. Aquí ya vienen de una gira exitosísima de por medio. Sacan el disco, es un disco que es bien recibido, llega al número uno de inmediato a la Gran Bretaña con cifras importantes de venta de discos. Y al número dos en un Estados Unidos donde en los 90 estaba rifando con todo propuestas. Ya lo hemos visto en muchos programas como el Grunge, que eran los que acaparaban. Y que un disco de una banda tan clásica como los Stones llegara al número dos es una novedad muy buena. De hecho, con Steel Wheels llegan al dos en Estados Unidos, vuelven a repetir el número dos con esto. Y aquí sí me atrevo a decir que Don Wasp se voló la barda. Digo, en los créditos aparece como coproductor juntos con los Glimmer Prince, pero realmente Don Wasp fue el que vino a darle esa parte de, vamos a decir, de rejuvenecimiento a su sonido. Como que el sonido de los Stones se había desgastado. Steel Wheels había sido un muy buen ejemplo de lo que podía lograr si es un muy buen disco, pero como que Don Wasp le da un nuevo enfoque. Su manera de grabarlos los lleva de lleno a lo que iba a ser su etapa más de culto. La que menos discos tiene, pero que de giras más espectaculares de por medio hay. Entonces, son 15 temas, son un disco largo, no acostumbraban a hacer discos tan largo. Y deciden hacer algo. Daryl Jones no va a entrar como miembro oficial, sino va a entrar como músico de sesión contratado a la grabación del disco. Y otra de las cosas es de que se va de gira con ellos. Entonces, entra por, ya en estas etapas está el señor Vernon Fowler, que es uno de los vocalistas también de raza negra, que a la fecha sigue acompañando a los Stones en esta parte de las segundas voces. Y después le meten trompetas, le meten percusiones, le meten plautas. Y yo creo que aquí Don Was hace una muy buena presentación para los Stones. Después viene este de Bridges to Babylon. Tienes un bajista como Daryl Jones, recién contratado y te demuestra con creces tanto en la gira como en el disco anterior, que es un bajista muy bueno, que inclusive muchos críticos dicen hace tan buen trabajo que pocos extrañan el gran bajo del señor Bill Whiteman. Y de repente te salen con un disco como Bridges to Babylon, que es un pastiche de personajes entrando y saliendo de este disco. Un disco que llega al número uno en Estados Unidos es muy bien recibido, no también en la Gran Bretaña llega al número seis. Pero digo, no se me hace mal el disco, pero ¿por qué te traes a varios bajistas a hacer el trabajo que Daryl Jones hace? Daryl Jones participa como bajista, pero se trae en una playa de músicos de todo tipo, ¿no? Se me hace un disco demasiado sobrecargado. Yo creo que Don Was aquí quiere, no sé, incluso en las entrevistas que mencionan esta etapa, dicen que querían ver cómo podían colaborar otros discos, otros colaboradores, otros músicos en su disco. Sí, a mí se me hace un disco muy pretencioso, un disco que obviamente tuvo una gira de por medio brutal. Hay que decir que la anterior ya llega a México y la gira en México inaugura la parte de ir por Latinoamérica por primera vez y les va muy bien, dicen que están maravillados con la respuesta del público latinoamericano. También es un disco que trajo gira espectacular de por medio y que sí tiene un hard rock, un blues muy bueno, pero siento como que no hay algo como si no le hubieran metido las entrañas a un disco que tiene cosa, que por fortuna reivindican, entre estos dos discos hay tres años. Se esperan ocho años para sacar el disco que a mi gusto, a mi gusto es el mejor disco de la época Don Was, que sea Bigger Bang, que regresan a ser una banda más compacta. Y aquí un disco que es muy, vuelvo a decir, compacto, que es muy al estilo de los Stones, que es muy digno del sonido de los Stones. Aquí los músicos que participan son Daryl Jones en el bajo y de hecho prácticamente todo el bajo, el señor Chuck Lebel, Blondie Chaplin, que ha tenido varias participaciones. A mí me tocó verlo en vivo con este Ryan Wilson cuando presentaron en Monterey el Pet Sounds de los Beach Boys. Un hombre buenísimo, el señor Blondie Chaplin. Pero aquí ya es una banda mucho más compacta donde hay ciertas concesiones. Por ejemplo, se toca la armónica, la slide guitarra, es decir, regresan a un sonido muy parecido. De hecho, es un disco que yo comparo mucho con el Songgirls de la época anterior, que se me hace que regresen a una etapa mucho más compacta de banda. Un disco bien recibido, llega al número uno en varios mercados. Llega a Estados Unidos, se queda en el número dos en la Gran Bretaña. Pero a mi gusto es el disco que mejor representa lo que es el sonido de los Rolling Stones, ya obviamente en un nuevo milenio y en una etapa con Don Wasp ya en un plan donde ya entendió perfecto lo que es la leyenda de los Rolling Stones y que hizo un disco muy digno, que yo pensé que iba a ser el último. Si algo han demostrado los Stones es de que no los podemos dar por sentado nunca, cada vez que termina una gira, dicen esta es la última y pum, de repente regresan con otra gira para celebrar sus 50 años y pum, de repente regresan con otra gira para tocar en su totalidad el Sticky Fingers. Bueno, esa es la etapa. Y luego, 11 años después, también con Don Wasp, nos regalan un disco que bueno, este ya llega al número uno en Estados Unidos, en la Gran Bretaña y a muchos mercados ya porque nadie ya esperaba un disco de los Rolling Stones y vienen con el de Bloom and Lonesome, que bueno, aquí ya son, ya no es un disco de temas inéditos, aquí son puros covers de artistas y lo dijeron tal cual. Es un disco en el cual estamos rendiendo tributo a las influencias que tuvimos al principio de nuestra carrera, ¿no? Están haciendo covers de Willie Dixon, de este Howling Wolf, de Little Water, de Eddie Taylor, de esos grandes bluseros negros que pues de alguna manera los inspiraron. Un disco que vaya, sorprendió a propios externos. A mí la verdad me gustó mucho, hicimos hasta un programa especial de radio para celebrar de que habían sacado disco de por medio. Y no sé si va a ser el último. Es difícil saber qué va a pasar con los Stones ahorita que ya murió Charlie Watts. Aquellos inmortales nos demostraron con la muerte de Charlie Watts que son humanos y que ya están grandes. Charlie Watts es un tipo que es muy serio, que tiene unas anécdotas muy divertidas, como por ejemplo, tengo en qué gira fue el señor Charlie Watts, dice, el 26 de septiembre, ¿dónde? ¿qué fecha? No, Leader Tour. Sí, a mediados de los 80, haber sido en la gira por esta de Tattoo You o alguna de estas, que estaban en un hotel y que estaban en unas, no celebramos, estaban en una tertulia y ya se habían pasado los tragos y todo. Y él ya se había ido a dormir en su cuarto de hotel y que Mick Jagger en ese momento le habla por teléfono. Ya, ya pedo, le dice, where is my fucking drum? Entonces, ¿dónde está mi baterista? Entonces, dice que colgaron, de hecho, es una anécdota que platica en que colgó, ¿sí? En ese momento se metió a bañar, se puso su traje, se puso elegante, como siempre ha sido el señor, que bajó a donde estaban y que dijo, ¿dónde está Mick Jagger? Aquí está, que agarró y que le dio un puñetazo en la cara y le dice, I'm not your fucking drummer, you are my fucking singer. Y que se regresó a dormir. Entonces, es una anécdota del carácter que tenía el señor Charlie Watts, otra muy famosa, es que en 1972, durante el tour americano, los invitan como invitados especiales a la mansión Playboy a convivir con las conejitas de Playboy. Entonces, imagínate en el 72, ellos jóvenes, con conejitas de por medio, con toda la mansión Playboy a su disposición, dicen que Charlie Watts se puso a jugar pool, baraja y todo, y que no trascendió más allá. Entonces, esa era la personalidad de un Charlie Watts que muere inesperadamente, de manera inesperada, en 2020, a los 80 años, y que ahí es donde se especula qué va a pasar con ellos. Yo creo, si a mí me preguntan, yo creo que sí van a seguir haciendo giras. Entonces, se va a oír, pues, algo hasta duro, ¿no? Pero se perdió la parte de, una de las partes más importantes, que es la rítmica de un baterista. Si se hubiera muerto Jagger o Richard, yo creo que no hubiera seguido en Rolling Stones. Yo creo que ya ni siquiera se hubiera pensado, se hubiera planteado. Yo creo que Charlie Watts, Charlie Watts, pero sí lo pueden sustituir, así como logramos sustituir a Bill Wyman. No sé si les alcance para sacar un disco ya sin Charlie Watts de estudio, pero yo creo que sí tenemos Stones para un par de giras más, para celebrar por lo pronto sus 60 años de lanzamiento de existencia, y a lo mejor hasta el 2024 para celebrar el lanzamiento, los 60 años de lanzamiento de su primer disco. Eso es lo que yo creo. No lo sé. Este es algo que está en el aire. Ya terminaron una gira sin Charlie Watts, la gira que ya tenían comprometida en Estados Unidos, donde ponen a este Palmer, ¿no? Este Jordan Palmer es su nombre. Aquí lo tengo. No sé si es... No, es Steve Jordan, ¿no? Bueno, el nuevo baterista que es de raza negra también, que él era el técnico de Charlie Watts y que también tenía mucha experiencia, tenía muchos años con ellos, simplemente vino a pasar, él sabía de memoria todas las partes del señor Charlie Watts. Yo creo que sí van a seguir con él, por lo menos en las giras. Yo creo que sí les va a alcanzar, por lo menos para llegar al 2024. Y yo creo que van a volver a México una vez más, y que esta va a ser la definitiva. Ojalá. 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 No creo que vayan a sacar un disco inédito, y si lo hacen, a lo mejor va a ser con algunas sobrantes de algunas sesiones que han hecho con Charlie Watts, pero hasta ahí, ¿eh? Esta es la etapa de Don Watts, la que cierra con cuatro discos. Estos discos ya son, cuando son leyenda, ya cuando me acuerdo muchísimo de ver espectaculares en la Ciudad de México anunciando sus conciertos, y era algo fabuloso, ¿no? Ir a los conciertos de los Stones, me tocó verlos en este de Bridges to Babylon, me tocó verlos en el... Aquí está mi conectado, mi amigo Omar Aguilar, que fuimos al disco de... Digo, a la gira de A Bigger Bang, que me tocó verlos dos veces, una vez en El Paso y una vez en la Ciudad de México, y me tocó afortunadamente volverlos a ver en este giro de América Latina Olé en el 2016, en marzo de 2017, que fue también espectacular el concierto, y que, pues, a los que estuvimos ahí nos tocó ver por última vez al señor Charlie Watts en vivo. Entonces, estos son los Stones, estas son las anécdotas que hay detrás. Hay otra que quisiera contar rápidamente, Sheryl Crow. Sheryl Crow, una cantante estadounidense que tuvo cierto nombre, cuenta que en 1995, ella en 1994 había sacado su primer disco de estudio, estaba de gira por Alemania, y que estaba en la noche ya durmiendo cuando le llega una llamada telefónica. Conteste y dice, señorita tiene una llamada de alguien que dice que es Mick Jagger. Entonces, conteste, le dice, oye, soy Mick Jagger y quiero invitarte a una gira. Dice, ¿qué le cuelgo? Pues me están vacilando. Entonces, le vuelven a insistir hasta tres veces hasta que... Le dice, es que en verdad soy Mick Jagger y ya le empezó a decir ciertas cosas. Quiero que nos acompañes para una gira en... Este, para un concierto que vamos a tener de Thanksgiving en Miami. ¿Sí? Las condiciones es así y así. Dice, ¿te gustaría participar con nosotros y subir al escenario en algunas canciones? Entonces, dice, que ella contestó, este, sí, toda adormilada, me gustaría participar en algo que fuera un poco de mi estilo. Dice, ¿qué te parece Wild Horses o alguna de estas canciones? Y sí, sí, sí. Dice, y al otro día, ¿cuál no va a ser mi sorpresa? Que ya me encontraba volando en un jet privado hacia Miami para conocerlos, pasar Thanksgiving con ellos en Miami y al día siguiente estar ensayando para este concierto que desembocó que ella los acompañara en la gira de... No sé si... No me acuerdo si es la de Bottle Lunch o la de Bridges to Babylon y en la de Four Elyks y que constantemente ha sido invitada a abrirle conciertos a los Rolling Stones y cuando lo hace se sube a cantar con ellos para ciertos temas. Entonces, dice, es que es increíble que me haya pasado esto y que Mick Jagger cuenta que lo hizo porque la escuchó cantar dice, ella tiene la voz perfecta para acompañarnos en ciertos... en ciertos temas que ojalá acepte. Entonces, sirvió como voz de soporte en una gira, en dos giras y constantemente la han invitado a abrir partes de la gira, sobre todo una parte americana donde se sube a tocar con ellos. Entonces, ya están en una etapa donde vamos, ya son leyendas, ya hacen lo que quieren, mismo Martín Scorsese les graba un documental en la última gira en un teatro pequeño de Nueva York donde está buenísimo que se llama Channel Alight donde es una gira, un documental maravilloso. Si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo, está buenísimo. Se trae a los mejores camarógrafos del mundo, entre ellos el Chivo Lubezki a estar filmando varios ángulos del concierto y hace una edición muy buena de lo que fue su concierto en vivo. Entonces, estos son los Rolling Stones, esta es la leyenda y con esto cerramos esta etapa magnífica, la de las leyendas y espero lo que siempre se dice larga vida a los Stones y ojalá los tengamos de vuelta. Yo digo que sí siguen, ojalá, ojalá estén lo cierto. Pues sí, más que nada por la cuestión, la parte de la salud, ya ves que Mick Jagger fue recientemente operado del corazón y pero ahí anda, ahí anda en las andadas, ojalá y si sea cierto, ojalá y se vuelvan a reunir y dar un disco y se vuelvan a gira. Enrique, a los cuatro discos de Doe Launch. Pues son, me gustan, son buenos, creo que, fíjate que la, la etapa que, creo que menos los escuché, el disco que menos conozco y el concierto al que no fui es el de Bridges to Babylon, esa etapa, no sé por qué, casi me la brinqué, no me parece mal disco, sí, coincido que es así sobreproducido, todo mundo tocó ahí, hasta Don Guas mismo, ¿no? Todo mundo estuvo ahí, Voodoo Launch, en cambio, sí, es un disco al que le tengo mucho cariño porque, bueno, además coincidió con la primera gira a México, la primera vez que vienen a México es enero del 95, dos conciertos, este, fui a uno, asistí a uno y al segundo, cuatro conciertos, cierto, cuatro conciertos, fui a uno y al segundo fui y este, a escuchar desde afuera con unos amigos de la universidad, nos subimos a los árboles que estaban ahí afuera de lo que era, entonces, este, todavía no estaba construido el Foro Sol, este, ahí en el autódromo, pero bueno, es el lugar donde después construían el Foro Sol, antes hacía los conciertos ahí, es decir, este, armaban y desarmaban, entonces, este, sí, no, memorables los dos conciertos, era la gira del Voodoo Lodge, no me acuerdo si incluyeron tres o cuatro canciones o cinco del Voodoo Lodge, hay una que me gusta mucho que es la de Blinded by Rainbows, me parece que es de las grandes canciones de los Stones de los últimos años, todo el disco es bueno, pero esa, especialmente, este, la tengo muy, muy presente, como les decía, el Bridges to Babylon, ese sí, casi me lo, me lo brinqué, a Bigger Bank, en cambio, sí, me parece un discazo, me parece un disco muy variado, me parece que es el mejor disco, no sé si desde Steel Wheels, no sé, no sé, creo que en su momento tuvo críticas muy, muy favorables y sorprendente porque, pues tantos artistas nuevos de todos los géneros y ellos no trataron de pisar el pasto del terreno de nadie, es decir, siguieron siendo los Stones, hay otras bandas veteranas que de repente pretenden sonar a bandas nuevas, a algunas les sale bien, a la mayoría no les sale tan bien, pero los Stones no trataron nunca de hacer eso, o sea, dentro de este mismo disco tiene temas que suenan así a blues, 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 muy orgánico, ¿no? Como la de Back of My Hand y este, me gusta mucho también la segunda que es la de Let Me Down Slow, me gusta mucho su, la melodía de la voz ahí, en general me parece un disco bastante bueno, muy, muy bien logrado. Y el último, el de Blue and Lonesome, que son, pues sí, son covers de blues, estadores de blues, está muy disfrutable, muy disfrutable también, me llama la atención que 50 años después de, de que Led Zeppelin saca la de I Can't Quit You Baby, este, bueno, casi 50, porque este disco es 2016, ¿no? Casi 50 años, los Stones sacan una gran versión de esta rola de Willie Deason y también les quedó bien, les quedó a su estilo totalmente, este, totalmente Stones, creo que el cover más famoso de la rola es precisamente el de Led Zeppelin, pero los Stones demuestran que este, pues que ellos tienen su propio sonido, su propio universo, entonces no suena a nadie, suena solamente a los Stones, una gran interpretación, lo demás ya sabemos de Holy Wolf, de Little Walter, hay dos temas de Willie Deason, buen disco, buen disco de, de blues, de estándares de blues, bien, un buen, un buen, este, cierre temporal a, a este, a su carrera, yo también creo que, que todavía tienen cuerda, a esta gira sí fui, este concierto fue en marzo del dos mil diecisiete en México, en el Foro Sol, ese día tenía que tocar, tenía que tocar con Tanya, y de hecho era la, este, como que una, un pre-debut, y teníamos un evento en el R y R, pero estábamos programados para tocar a las doce treinta de la noche, el concierto de los Stones iba a empezar como a las ocho, treinta, fuimos a hacer el soundcheck, y ahí me lancé a, a ver el concierto, me salí como diez minutos antes de que terminara, llegué a tiempo a tocar, R y R, pero bien, bien, muy buen concierto, este, ahí tocaron Midnight Rambler, creo que fue mi momento favorito del concierto, este temazo del, del Eric Leed, y ya que, este, pues bailando, bailando, sí, este, en nuestra cara, este, sorprendiéndonos ya con más de setenta años, actualmente tiene, creo que setenta y ocho, sí, porque es de, de mediados del, del cuarenta y tres, entonces va a cumplir setenta y nueve, se va a cumplir setenta y nueve, en ese entonces tenía, setenta y tres cumplidos, casi setenta y cuatro, pero bueno, me parece que, afortunadamente, sigue con mucha energía, que no ha cambiado, y que tenemos, tenemos todavía, un ratito más de, de esta banda, lástima, lo de Charlie Watts, y una, una muerte bastante, bastante sentida, pero, pues todavía, todavía hay, hay para. Oye, Enrique, que es, es, es lo que mencionas, tocan Midnight Rambler, luego la de Miss You, y luego la de Give Me Shelter, así seguiditas, no, hombre, ese, esa, ese momento, del concierto, fue increíble, extraordinario, extraordinario, yo creo que fue lo mejor, del concierto, definitivamente, sí, sí, pues sí, vamos a la parte, a la parte musical, pero bueno, déjeme comentar, nada más aquí, el anécdota, en la gira, del dos mil seis, de hecho, aquí tengo la playera, febrero dos mil seis, cuando vinieron, con el Big Bang, fue un súper concierto, yo creo que ha sido el concierto, en el Corozón, donde más, más frío ha hecho, ha sido una de las noches, más frías de la Ciudad de México, había un frente frío, era 26 de febrero, o algo así, sí, no, estuvo impresionante, hola primeros, que me diría, a mis tres hijos, la más pequeña Regina, apenas tenía tres años, tres años, y para no, hacía mucho calor, en la tarde, nos fuimos en pura playera, y para la niña, dijo, bueno, tiene tres años, me voy a llevar un abrigo, por si acaso, entonces me la amarré en la cintura, y ahí vamos al Foro Sol, bueno, impresionante, creo que los cuatro, estábamos abrazados, con Regina y su abrigo, porque era un frío, muy, muy impresionante, extraordinario concierto, y la reseña, la reseña, al día siguiente, me la censuraron, en dos periódicos, y en un colegio, porque, ahí, en una parte del, creo que en un cuarto, quinto párrafo, sobre el ambiente, les dije, pues que es que en realidad, hacía un puto frío, entonces, ese adjetivo, es para, para que entienda la gente, la magnitud de la temperatura, un puto frío, o sea, estábamos a dos o tres grados, o menos uno, no recuerdo, por ese detalle, pues en muchos, pero en esas tres, organizaciones, le cambiaron, en otros lo quitaron, y yo, entonces ahí se, se tergiversa, y se pierde, la esencia de ese, del ambiente, ¿no? Es muy, muy bueno, que por cierto, a mí me gustan mucho los conciertos, cuando hay aguaceros, cuando vino Iron Maiden, con el aguacerazo, igual, con Queen's Reich, y Halford, ese de uno, y el otro también, con SBC, ya después de años recientes, pero bueno, vamos a la parte, musical, vamos a escuchar, el video, y regresamos, a la, a la despedida, vamos a ver, dónde está, bueno, aquí está, anybody see my baby, oh, here we go, one, two, one, two, three, go, and she confessed her love to me, then she vanished on the breeze, trying to hold on to that was just impossible, she was born beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor, I close my eyes, it's three in the afternoon, I'm gonna hook a real life, is she really gonna figure out, oh, oh, anybody see my baby, and anybody see her around, yeah, everybody just close my eyes, I'll reach and touch her thrive, and anybody see her around, all right, all right, everybody, come on, shake it up, and I was flipping the man's teeth, in that place on Mercy Street, when I thought I saw about it, oh, yeah, I'm getting on a motorbike, looking around it later, tonight, did she just give me your way, and start to tears, it's three in the afternoon, oh, she's a disappear, a sheep rag on for good, and start to tears, and then, oh, and anybody see, anybody seen my baby, anybody, anybody seen her, anybody seen her around, oh, it's gonna fade me blind, ¡Suscríbete! 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 Oye, déjame hacer dos comentarios aquí rápido viendo el video. El primero si vieron el look de de este Kid Richard esta gira debe ser de la de la gira de Bridges to Babylon que fue entre 98, 99 y creo que por ahí tuvo unas fechas en el 2000, pero bueno la gira de promoción de Bridges to Babylon ese look que tenía Kid Richard fue el que inspiró a este Johnny Depp a copiar el look para las películas de Piratas del Caribe. Él lo dijo cuando él vestía así con la banda roja y sus colgados y todo es parecidísimo hasta la manera de caminar de este Kid Richard inspiró a Johnny Depp a ser el personaje del capitán Jack Sparrow para la serie de películas de Piratas del Caribe ¿no? Y la segunda anécdota que quería contar de en ese sentido es de que este Charlie Watts digo aquí lo estás lo estás poniendo el segundo video que vimos de de Ghost Living in a Ghost Town fue la última participación que tuvo en una un tema inédito del señor Charlie Watts y que se filmó en plena pandemia de en Londres ¿no? por eso decía vivimos en un pueblo fantasma y las imágenes eran en Londres en estado de pandemia cuando se declara la pandemia por primera vez entonces ahí este anécdotas que quedan para para el recuerdo pues sí justamente hoy 14 de marzo hace hace dos años que les dije a mis alumnos el 12 el 14 de marzo nos vemos ya en línea pero estábamos estábamos en el Geeland Heaven en Toluca el 12 de marzo ¿no? no 14 fue 14 y 15 el 14 el 14 cuando tocaba un Deep Purple Deep Purple este Manowar sí el 12 jueves 12 viernes 13 y el 14 en la mañana les salicé les mandé el mensaje de que iba a estar medio feo entonces el lunes el regreso ya era este todos a casa en línea era línea vaya de todos modos era híbrido era línea y presencial pero dije bueno generalmente 100% en línea nos vemos Enrique la despedida ah pues fue un placer este estuve escuchando discos de los Stones entonces este me sigue gustando me sigue gustando igual o me gustan todavía más encontré cosas muy valiosas en discos que no tenía tan este que no me gustaban tanto como el God's Head Soap este lo consideraba como muy flojito para la época esta vez me gustó mucho y pues los demás pues repasarlos repasarlos la verdad es que lo disfruté mucho y y pues estuvo sabroso muchísimas gracias muchas gracias Alex muchas gracias Carlos algo que quieras agregar Alex nada más un comentario adicional a principios de los finales de los 60 principios de los 70 cuando empieza la transición de los Rolling Stones a la época Jimmy Miller en los conciertos Mick Jagger empieza a comportarse de una manera distinta en el escenario y empieza a adoptar esas poses andróginas que fueron muy famosas un grupo como Maroon 5 escribió una canción que se llama Moves Like Jagger explicando la manera tan especial que tuvo de comportarse en el escenario bueno Mick Jagger si algo supo fue de que estuvo muy abierto siempre las ideas de lo que había él tengo un libro que se llama Transformer que es la vida de Lou Reed donde en una de las páginas interiores hay una fotografía donde a finales de los 60 principios de los 70 en la época de Transformer de Lou Reed debe ser por principios de los 70 71 están en un restaurante David Bowie Lou Reed y Mick Jagger a partir de esas fechas es cuando Mick Jagger empieza a pintarse los ojos a tener pelo largo a vestirse de manera más andrógina cuando Lou Reed y David Bowie empiezan a hacer lo mismo entonces si algo cautivó en ese entonces el desenvolvimiento de Mick Jagger fue eso fue la la influencia que tuvieron estos dos grandes músicos en la presencia en la parte de expresar su música a Mick Jagger entonces esa parte nunca la perdió y eso se lo debe a dos tipos tan atrevidos como fueron David Bowie y Lou Reed entonces hay que decirlo los Stones supieron tomar influencias de muchos lados para conformar un sonido y un estilo que los ha caracterizado de muchas maneras entonces yo igual que tú Enrique es la tercera vez que me aviento el ejercicio de escuchar discos de los Stones y cada vez les oyes algo distinto y fue un gran ejercicio como dices estuvo sabroso estuvo rico entonces se agradece Carlos este esfuerzo de veras es muy bueno y gracias y pues entregamos entregamos a Diego y pues le mandamos un fuerte abrazo y a todos los que llegaron a escuchar ojalá se metan de lleno a la música de los Stones porque es uno de los grandes referentes del rock de la música y les va a hacer pasar un buen rato y si viene a México otra vez no se lo pierda y ojalá ojalá y si venga con Rolling Stones la banda más grande yo creo que difícilmente una alguna banda de las nuevas vaya a romper ese récord de los 60 años juntos voy a poner una otra canción ya para despedirnos pero bueno llegamos también al final no se olviden el próximo lunes va a ser un enorme programón porque va a ser vamos a hablar sobre la banda de Justin Griffs y su Crippled Black Phoenix recuerden mañana en Facebook el programa de Mi Generación con Víctor Manuel Trejo Isaac Alvarado Enrique Torres desde desde las 8 de la noche en Facebook Mi Generación el sábado con Alejandro Corral y José Luis Roca desde el escenario del rock por Radio WAC 89.6 89.5 89.5 90.5 y de lunes a viernes ya saben Maricruz Martínez el Mix FM 606.5 y sábados de 4 a 8 nos vemos y vamos a poner la última la última rola muchísimas gracias a todos disfruten esta maravilla bye la última rola la última rola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!